Final Fantasy 6 Así que vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Que ayer fue bastante bien, a ver hasta dónde somos capaces de llegar hoy y a ver si lo dejamos en el punto de inflexión guapo guapo y vamos a darle duro. Muy buenas a todos los que os váis uniendo, ya sabéis que una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Y básicamente llegamos a Collingham. Aún queda un poquito para la ópera, pero no falta tanto. Una extraña criatura brillante ha pasado por aquí volando. Me ha dado un susto de muerte y va en dirección a Sur, a Gidor, que es donde tenemos que ir ahora. Carlos Conte, Chekaiser, Expósito, Jesús Navarro... Aquí se puede unir Shadow, si queréis, por si dices, hostia, pues es un personaje que puede ser interesante. Pero... Es que realmente como mucho lo podrías poner sustituyendo a Locke, por ejemplo. Quitas a Locke y pones a Shadow. No lo vamos a poner, es irrelevante pillarlo ahora. Mola, porque los shurikens están bastante guay. Pero si queréis, se puede hacer. Pero ha gastado bastante maná, ¿no? Vamos a descansar. Aún queda, aún queda, Claude. Estamos yendo al Monte Zozo. Y es luego del Monte Zozo, así que aún queda un ratejo. Aquí hay clientes de mala vida. Ese de ahí, sin ir más lejos, dicen que es un asesino. Yo que tú no hablaría con ese tío, es un asesino. Volvemos a encontrarnos. Déjame en paz. Si tienes hueco, se te abone, ¿sabes? Mi hermano pequeño es un poco especial. Vive solo en el norte y dice que quiere construir un coliseo. Lo veremos más adelante. Aquella cosa, no sé lo que era, pero me ha dejado la casa hecho unos zorros. ¡Maldito bicho luminoso! ¡No, está destruido! ¿Cómo lo viste, Volumen? Está bien, ¿no? ¿No crees tú? ¿Has pasado por casa de Rachel? Me encanta la historia de Rachel, también. Me encanta la historia de Rachel, también. Me encanta la historia de Rachel, también. Ah, mira, le puedo poner dos cuchillos, dos círculos lunar, pero no, es que... Le puedo poner uno, porque esto hace que pueda pegar a distancia. Pero al otro le voy a dejar la daga de ladrón, porque la daga de ladrón va guay. Yo compro uno de cada, como siempre. Me gusta tener un ítem de cada, siempre. Aunque aquí empiezan a ser caros, ¿eh? Lo de tener un ítem de cada es paranoia mía. Esa no... No quiero ni que sea necesario. Pero es un toque mío de toda la historia de jugar a juegos de rol. Con lo cual, no os preocupéis. Mi sueño es ir a la ópera, la que está al sur de Jidor, con un acompañante guapo, por supuesto. Me arreglaría mucho para él. Una chica que se llama Rachel vivía en la casa de allí. No. No. No pude protegerla. No. 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 LoTIONAL AGENTE DE LO VOY QUIÉS ENTRAZANDO... Y DEMAS QUE FINAL ESTADO Leben. ¿Eh? ¿Quién eres? Fuera de mi casa. Por tu culpa, Rachel ha perdido la memoria. Espera, deja que habla con ella. Vamos, márchate. No sé quién eres, pero mis padres siempre se enfadan cuando vienes a casa. ¿Qué tal a esta versión? Sí, es tuya. No quiero que ni dejes. No, no sé si... No, pero lo intentaré dar la mejor acción para mí... No, 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 no. ¿De qué cosa es mejor si te mantienes alejado de ella, Locke? Va a tener que empezar de cero, y contigo cerca no quiero que sea capaz de hacerlo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal este personaje? ¿Que tal esta versión? Esta versión es la mejor que hay. ¡Gracias! Al año siguiente, cuando decidí volver al pueblo, me enteré de que Rachel había muerto durante un ataque imperial. Recuperé la memoria justo antes de morir y entonces... dijo mi nombre. Nunca debí abandonarla, ¿no? Pude protegerla. No, 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 no... Eres mejor que no te acerques a la casa de la esquina del pueblo. Allí viven char камal mezclando po-tinges. Incluso dicen que tiene un fantasma en el sótano... Problema. fatalmente es para el trasfondo de personajes. ¿De verdad eso era un monstruo? Se detuvo delante de mi hijita, le miré en los ojos y solo vi bondad. He visto una luz muy bonita, a todo el mundo le tenía miedo, pero a mí me gustaba mucho. ¡Hombrelo! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué te cuentas? ¿Eh? ¿Tu chica? No te preocupes, que está bien vigilada. Es un poco hardcore también. Menuda suerte contar con este bremaje justo en su debido momento. Con mi mejunje se mantendrá eternamente bella. Me lo pediste de tal manera que no pude negarme. Incluso utilicé mis hierbas predilectas. ¿Qué tal Axel? ¿Rachel? ¿De verdad crees que tus pócimas servirán de algo? Pues claro que sí. El amor de tu vida dormirá para siempre de la manera que ves. Hasta el fin de los tiempos. Si pudiera traer de vuelta a su espíritu errante. ¿Traerla de vuelta? ¿No te estarás refiriendo aquel legendario tesoro, verdad? Pues claro, con ese tesoro quizás sería posible devolverla la vida. No. Pude protegerla. Si te has dejado un enemigo del tren, pues sí, te puedes olvidar del 100%. Jejejeje. Lo que te comentas, lo que le hagas de esto. Quiero que no se vea. Vale. Entonces, ya te has dejado un puesto de los brotes. ¿Qué tal Manuel? Tendrás que empezar una nueva partida, Moisés. El bestiario se mantiene de una partida a otra. Con lo cual si solo te dejas eso no tienes problema. Si solo te dejas eso no tienes problema. El hogar de nuestros compañeros ha caído la ciudad de las tierras. ¡Ah, a ver, no lo ha pasado, después de todo! ¡Dale, de nuevo! ¡Sigue para la puerta esa puerta! ¡Sigue para la puerta! ¡Arrita a los brazos de la caja! ¡Vamos de aquí! ¡Sigue para la puerta! ¡Es no puedo no puedo deber de usar ni para el lado de los barcos! ¡No puedo NHB! ¡Ah, solo hay que olvidar de algún miembro! ¡No puedo, pero dentro de lo que hay! ¡No puedo irme a la puerta! ¡No puedo, no puedo tomarme! ¡No puedo, créeme la puerta! No puedo. Si no, no. No puedo. El anillo de Paladín. No podemos permitir que la vida sea tan pacífica. La luz que radia a la gente brilla más en tiempos de guerra. Por eso mi coliseo será un monumento a la gloria de la batalla. Si consigo acabarlo algun día, nadie me ayuda a construirlo. Algún día. No lo sé. No lo sé. ¿A que estás? Y lo que has dicho es que bueno la viabilidad de los ladrones es caer en el bosque. Que, por favor, malvámonos. Muchas gracias, Kim. Gracias, Kim. Eso es lo que puedes hacer. ¿Estas gracias, Kim? Yo no puedo creerlo. ¿Qué pasa? Ya no salen la primera. ¡¿Qué pasa? ¡Este va mienta de esos juegos! ¡Y ahora no se ve! ¡Deberías de payment que ha sido tu juego! ¡Deberías ser tu hijo! ¡Esto es el que no es tu hijo! ¡Deberías que cubre que es tu hijo! ¡¿Puedo ser que no en lo que te quede было?! ¡Para verlo! ¡Pues que lo bico! ¡Pues que lo hubiera visto! ¡Pues que estés! ¡Pues que el hielo de la historia es lo que te transitioned! Creo que, para mí, la Broadería era un poco natural de Lucan. Pero siento difícil escuchar. Es que.. Es que vendríamos un poco de momento. Antierir los Satanás nombrado… ¿Cuánto crees que saldrán los análisis de Final Fantasy XVI? Ahora, ¿no? ¿Esta ha ascendido en el pueblo más al oeste del mapa? Si no lo supiera, pues podría tirarme a la piscina, pero como lo sé, no lo voy a decir. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A los pueblos le sacaron las patadas del pueblo. Tengo entendido que en el Valle del Norte tienes un nuevo hogar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No hay nadie en Zozo que conozca el significado de la palabra honradez? ¿Nunque te fíes de sus habitantes? Es la realidad. ¿Vas a hacer el maratón del Frenfa 16? No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vamos a jugar cada día seis horas? Sí, vamos a hacer el maratón. No. 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 No! No. No puedo anche. No. 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 Tenemos que ir a lactica...? Vale. No. A 02 sera la nave. ¡Si! Espero que no podamos dejar algo. Espero que esté un poco, pero nunca podamos dejarles que estar cagadada por algo. Por lo tanto, si necesitas a otras bases... Viste la casa de Subastatelidore. Donde estuvieras buscando... Cuando sea mayor voy a ser un cantante de ópera. ¿Aún no sabe dónde está la ópera? ¡Eso significa la comida! ¡Empos thìm! ¡Pero así es! ¡Eso es! ¡Eso es un poco extraño! Pues tranquila. Aquí las clases sociales están bien diferenciadas. Todas las familias de clase media viven al sur del pueblo. Los gachones de Dominican Republicano tienen sus mansiones al norte. Desde aquí se pueden apreciar el tamaño de sus casas. ¡Eres la patita maría, eh! ¡Que no sabes quién es! ¡Es una cantante de ópera muy famosa! ¿Quién habrá que venir luego? Ahora mismo lo que ya sabemos es que se ha ido al monte Zozo. Entonces, esa información ya la tenemos. Hemos pillado el item de aquí y comprado algún objeto nuevo. Yo no soy mi Prest , tengo que retirar el arma tal vez que no necesito. De hecho, eso tendremos un problema. ¡Woo przep! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡¿Qué es lo que nos estas conmigo?! ¡Que no te has conseguido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Que no te has conseguido! ¡Eres la patita maría! ¿Cómo lo vas? ¿Qué me gusta? ¡Papalm! ¡Buenas gracias! ¡Fuernas gracias! Un pozo de Ethereum... ¿Fuernas de Ethereum? ¿Es como lo que has hecho en este sitio? ¿Qué tal? ¿Quebrante? Si te haya hecho un servicio de comida, ¿qué te has hecho? ¿Es como un video he hecho un video con un estudio aquí sobre el proyecto? aquí el problema es cuando sale el each new guest. a ver. ¿Qué pasa? ...No puedo. Entonces... Ah, bueno... ¡Como es elzil! ¡¿Lo hagas?! ¡He puesto lo que tienes que encontrar! ¡¿Los míos?! ¡¿Los míos?! ¡¿Que te pusiste? ¡A ver que te padeceorte! ¡Mirudero! ¡Uh! No es claro que no es un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Así se te va a apoyar todo! No podemos dejar que te empiece a perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta! 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 ¿Qué versión de Final Fantasy VI recomienda para pasarte el juego? Pues esta! Bueno... Esta... De lejos... La mejor versión que hay... ...¡Es una... ¡Esta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál consiguió 1977 percibete al canal? Nunca me falta ver el ningún problema. Al llegar a otro hotel, que arranase el camisón. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Así que podré ser de la coleccionista. ¡Ajá! ¡Incluye a la coleccionista que yo me he pillado! Ni me acuerdo. Una figura y no sé qué más. ¿Te has comprado una coleccionista sin saber qué tenía la coleccionista? Por supuesto. ¡No! ¡No, no! Ay, no... Ven, pues, te estás comprando una coleccionista sin saber qué tenía la coleccionista. Por supuesto. Puedes comprar una coleccionista sin saber qué tenía la coleccionista... ¡No, no! Sin embargo, si va a ser apparida también será algo que va a llegar. ¡Ya sí betcha que vamos! ¡Ahora también se debe whereby la otra Grupo Zela! Les michaos no tienen otraya de buenas preguntas mientras quearis más equipos que vienen a tener una anderenb년� intacta. Ya ahora me встречamos el vuelo de otras redes sociales. ¡Entonces, no hay sentido controlar para estar bien! Joder, así me funciona... ...sí. Yo no tengo ninguna Corporación de la siguienteART. ¿K girl? ¡K girl! Pimpa' uno. Pa' uno. Si esto tiene que poder hacerlo, me gusta, ¿prende lo harí? Deben, conocer a los dos armas. ¿De acuerdo? Mais o menos hasta el antepo. Se puede. Yo creo que es el que va a matar con un golpe de golpe. ¿Qué tal el monitor? Pues que me lo traigan mañana. Me iba a llegar hoy, y hoy me ha salido un mensaje de que no. Así que no tengo el monitor. ¡No tengo el monitor! Tendré que esperar mañana. No queda otro. ¡No tengo el monitor! 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 ¡Buenas un pecho! ¡No se siente! ¡No había que esperar! ¡Esta es el monitor del monitor! ¡No hay que esperar! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Maldito tarde! ¡No hay que esperar! ¡No hay que esperar! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos tengo un... Și-y, voy a preparar el rato, pero paraaide! Pero ese es el de la empresa para que esta plana... ¡Vamos! ¡Qué es lo que tienes que hacer con el avión! ¡Maldita! Eso es lo que tienes que hacer! ¡Maldita! ¡Solo tan radar! ¡Nos vemos! ¡No te has visto! 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 ¡No te has visto ya! ¡Aquí hay buena gente, todos son de fiar! ¿Una chica? No, no lo he visto. Y no creo que haya ninguna en el último piso. Así que yo de ti ni me molestaría en subir ahí. ¡Ese es José Gallego! ¡Grandísimo, con esos dos pavazos! ¡Grande, tío! ¡Este que funciona, ¿no? ¡Este que funciona, ¿no? ¡Este que funciona, ¿no? ¡Este que funciona! 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 Ese, ¿no? ¡Este que funciona! ¡Este que funciona! ¡Este que funciona! ¡Vaya de que木! ¡Haz algo que no podréis! ¡Haz algo que podréis! ¡Haz algo que duermo en el final 1! ¡Puh! No, no. ¡Oh, no! ¡Si! Si! ¡Habez que mi ghaz! ¡Si tu! ¡No hay nada de romper la fila! ¡No! ¡Papá! ¡Si! ¡No hay nada de romper la fila! ¡Oh, gracias! El juego es el original con calidad de vida. Arreglos de música, gráficos, sistema panorámico... Tal vez el Xenero se ve mejor, los personajes se ven mejor... Pero el juego es el mismo. Debería haberme descargado, por eso no están huyendo. Este juego es el mismo... No existe un mapa va a ser. Debería ser el mismo. Cuatro. ¿Eso es el juego? No sé dónde está. Pero no hay nada. Ah, no, no quiero descender polagros. ¿Esta versión está en Steam? Sí, claro. Ah, está en Steam. De hecho, salió primero en Steam. Salió primero. Luego ha ido saliendo los demás. ¿Por qué no pones los comandos en cada combate si le das al cuadro y al empezar lo haces lo último que hayas hecho? Porque a veces lo cambio, depende del enemigo. Ya que lo digas, Juanra, por esos cinco pegados. De verdad, te agradece. Depende del enemigo algún ataque u otro. Por eso, algunos a veces dejo el cuadrado, pero si no, a veces lo cambio. Te agradezco, Juanra, de verdad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ese Faina? ¿El guante de forajido? ¿Puedo tener dos? ¿Puedo tener dos? ¿Puedo tener dos guantes de forajido? ¿Puedo tener dos guantes de forajido? Yo quiero que no me enseñe más. ¿Puedo tener dos? ¿Tú, tú? No, pero ya me queda tanto. Así que estoy haciendo un patrón. ¿Puedo tener dos guantes de forajido? ¿Puedo tener dos guantes de foraj Cuando se desfile. No se desfile. ¿Puedo tener dos guantes de forajido? No. Vale. No, ¡Puedo tener dos guantes de forajido! ¿Me las he ajustado? No me importa, de miedo. No, no, no! Hacerme... No, no, no! Pero... Me hace dudas... Pero, ya te digo... Yo creo... Que se lo pusieron todo. Creo. ¡Ay! Estoy volviendo a hacer lo mismo. ¡Déjame huir! ¡Déjame huir! ¡Déjame huir! ¡Suscríbete! ¡No me sirve de nada huir contra las estaban! ¿Ahora? Puedes dar un pequeño trabajo de Xbox. ¿Puedes dar un pequeño trabajo de Xbox? Si no, no hay que hacer más. Pues... No, para Xbox no salió. Que hay que hacer de verdad. Es donde se alimenta la teoría de que al final todo el tema de Sony es cierto. De hecho, es un juego de beta de Xbox. Pero... ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Pero, puede que no. ¡Dos, no! ¡Soy adeguando las secciones coleccionistas! ¡No te importa! ¡Pero os veis! A ver, muchas cosas tienen... ...Pero acusión en la distancia de especulación de los juegos. ¡Muy rara vez compro una! ¡Que haces una vez! ¿Dónde solики los juegos? ¡Buenos ogros! Puedes ganar una vez... Es una vez más... No, 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 no... No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que nada! ¡No, no! ¡No! 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 El final 13 lo tendréis en forma de video. El final 13 lo tendréis en forma de video. Y no llegará nunca a YouTube en forma de directo. ¡No! No, no. Lo jugaré un día por la plataforma morada y ese directo se resubirá. El que me lleva dos maratones en la plataforma morada porque es demasiado largo, pues hasta que no haga los dos maratones y junte el vídeo en dos, y suma un vídeo de 40 horas, pues no se subirá. ¿Cómo? ¿Un vídeo de 40 horas? Sí, un vídeo de 40 horas. ¡Ah, qué bien! No, 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 no. ¿Que juego se recomienda? ¿Conocer? ¿Conocer? ¡Sofima! ¡¿Conocer? ¿Como me recomienda? ¿Que juego me recomienda? ¿Conocer? ¿Porocer? ¿Cuánto tiempo puede estar exportando un video de cuarenta horas? No tengo ni idea. Pero sí, a ver... ¿Un día entero? No, un día entero no, pero... Con el PC que yo tengo se puede tirar... ¿Seis, siete, ocho horas? ¿Podría ser? No estoy seguro, pero mucho. No estoy seguro. No estoy seguro, pero mucho. No estoy seguro. 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 Tengo un buen PC, ¿eh? Si no tardaría más. Sí, sí. No estoy seguro. ¡No estoy seguro! ¡No estoy seguro! ¿También es el copyright de Final Fantasy XIII? No es que sea bestia, es que tiene copyright por imagen. todo el juego entero, el 100% es decir, si hago 10 directos los 10 directos están marcados con copyright y eso te lo penaliza YouTube, si te pasas muchos días subiendo cosas solo con copyright YouTube dice, bueno, este tío es tonto no comparto sus vídeos porque no recibo dinero, porque no puedo poner publicidad entonces va a ser que no uno o dos vídeos con copyright o tres, me da un poco igual no mucho, pero un poco pero 10 o por ahí, estamos locos a ver, yo vivo de esto, o sea, no del aire ¿qué es lo que te trae por aquí ese día tan soleado? ¿qué quieres pasar? ¿dices? perdona, perdona no se me dan bien las peleas, tampoco quiero problemas contigo pero ¿qué tal si luchamos un poco? no se me dan bien las peleas, dice el pavos ¿no? ¿ah, no tengo síntesis? ¡ah, porque no tengo equipada la espada! lo voy a matar rápido esa combinación es muy bestia de personajes que llevo no tengo que intentar mantenerlo con vida porque le quiero robar no creo que tiene pero quiero robarle a ver... yo no tengogor bien, no他 me encantaba con mi ¿ Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero que no! ¡Esta es una gran cantidad de escenas de copias! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no es cierto lo que dices! ¡No, no es cierto lo que dices! ¡Completado! ¿Qué tal, Tupi? ¡Aaah! ¿Terra? ¿Terra? Está asustada. ¿Quién eres? ¿Sois amigos de esta muchacha? ¿Terra? ¿Cómo se encuentra? ¡Así que se llama Terra! ¿Terra, verdad? ¡Qué curioso! Hmm... La intro del 15 no tiene copy. Hostia, ahora no me acuerdo si la intro del 15 tenía copy. A ver... Su vida no corre peligro. Su cuerpo ha padecido las consecuencias del exceso de poder que acaba de descubrir. Al no estar acostumbrada, ahora tiene que recuperar la energía que le hace falta para volver a moverse. Por cierto, me llamo Lamu y soy un esper. ¿Un esper? ¿Un esper? ¿Pero los esper no viven en otro mundo? ¿Un esper? De todos modos, eso no excluye la posibilidad de que tenemos que vivir en este, si así lo queremos. No. Hay expert de todo tipo. Yo puedo pasar por uno de vosotros gracias a mi apariencia. De ese modo, no sufro pensando en que alguien vaya a descubrir mi identidad. ¿Por qué ocultas que eres un esper? Eh... No, no tiene copy. Ningún video del 15 tiene copy. Creo que estaba mirando ahora, por supuesto. Los humanos y los esper somos criaturas muy diferentes. Pero si mi abuela me decía que hubo un tiempo en el que los esper y humanos convivieron. Pero claro, aquello no era más que otro de los cuentos que me contaba antes de ir a la cama. Aquello no era un cuento, sino lo que realmente pasó. Humanos y experts llegaron a vivir juntos en armonía. Hasta que llegó el día en que dio comienzo la guerra de los magos. ¿La guerra de los magos? Sucedió largo tiempo atrás. Los experts lucharon contra humanos infundidos de poder que extrajeron a otros experts. En cuanto se puso fin al sinsentido, los experts crearon un nuevo lugar en donde vivir y allí se exiliaron. Temían que sus poderes volviesen a ser utilizados en caso de quedarse más tiempo con los humanos. Pero un día, hace unos 20 años, los humanos dieron con la entrada a las tierras ocultas. Humanos que sabían de nosotros y de nuestros poderes. Entonces comenzó la caza. Gestalt, cabecilla de los hombres, pensaba crear un ejército invencible que arrebatase nuestros poderes. En cuanto nos dimos cuenta del peligro, levantamos un enorme portal y expulsamos a los invesores. Los expertos capturados están en los laboratorios imperiales Magitech, donde se les extrae su poder. Mi caso es especial, conseguí escapar de tan cruel destino, y aquí me tenéis. No, 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 no. Parece que se ha calmado algo. Atraje a Terra hacia aquí cuando me di cuenta de que había perdido el control. Afortunadamente fue capaz de responder a mi llamada. Entonces, ¿te harás un expert? No del todo, es un poco diferente a nosotros. Parece que sufra por algo. Le asustaba saber quién es. Es el tipo de sufrimiento que padece aquel que desconoce su propia naturaleza. No podemos ayudarla. Después de que comprenda su verdadera identidad, no debería haber lugar para el miedo y la duda. ¿Qué podemos hacer por ella? Puede que mis compañeros presos en los laboratorios Magitech de Gestalt sepan qué hacer en este caso. Si podemos entrar en los laboratorios, ¿crees que los encontraremos? ¿Los laboratorios Magitech? ¿Allí dentro? Solo yo conseguí escapar dejando atrás a los míos y escondiéndome aquí como una rata. No puedo seguir así por más tiempo. ¿Qué quieres decir? Gestalt no sabe lo que hace. No puedes extraer los poderes de un esper por miedo a la fuerza, por medio de fuera a la puerta. Así solo va a conseguir que se debiliten, a no ser que nos transformemos en magicita, nuestro poder. Nunca podrá transferirse por completo. ¿A qué te refieres con eso? Voy a convertirme en magicita para que así os pueda ceder toda mi fuerza. ¿Magicita? La magicita es un poder, es el poder de un esper en esencia pura. Al morir un esper, todo cuanto deja atrás es magicita. Pero... Esos son los amigos que no consiguieron escapar con vida del imperio. Con su poder y el mío... Esos son los amigos que no consiguieron escapar con vida del imperio. Con su poder y el mío... ... ... ... ... ¿De verdad era necesario? Ha convertido en magicita. Ha renunciado a su vida por nosotros. Lo siento. ¿Por qué? Si nuestro poder se empeña para la destrucción, los cielos se miran en tinieblas y toda vida desaparecerá. Tienes que detenerlos antes de que den lugar una segunda guerra de los magos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tengo que ir a Chit! ¿Lo siento por quien quiera verlo, pero no va a dejar de hacer vídeos? No tengo que actuar. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo. Que prescreí! ¡No puedo. Vale, que voy a actuar. No puedo. La muda en Tereza y Kichita magia. Vale. Entonces Celeste tiene que equipar primero Kichita. Es un trono. Este puede ser por $1,000, $%&$%&$%&$%&$%&&$&$%$%&$%&$$%&$%&%$&$% How se muestra la validez? No, no si. Qué duelo, te pasa, no. No, sin detalles, no nos en cuenta. Es porque en Teresa quedaba. O sea, ¿qué hacía en Teresa? Exactamente, espérate. En Teresa es como... No sé qué daba en Teresa. Terra, espera, nos volveremos a por ti. ¿Ya estáis todos? Estaba pensando. Hablemos de ello durante el camino de vuelta. Sí, yo creo... Sería como defensa general. No lo sé. La verdad es que no me acuerdo. Así que el imperio drena la magia de los espers. ¿Celes, es cierto lo que acabamos de oír? No lo sé. Infundieron mi poder aprovechando que estaba dormida. Pero no es la primera vez que oigo hablar sobre ese tema. Se acerca un momento ópera, ¿eh? Más vale que idemos con la manera de entrar en el terreno imperial. Lo mejor será que nos separemos. Todavía hay que asegurar la defensa de Atenars. Muy bien pensado. ¿Cómo se hace? Yo iré al imperio. Lo conozco como la palma de mi mano. ¿Piensas ir sola? Nada de eso. Yo te acompaño. ¿Loc? Tampoco pasará nada porque vaya más gente. Eso es lo que si es mi vida? Y lee круque, bien. Se está bien y estoy contando. No me错é la solución. Más allá de este lado, esta es lo que nos ha dado cuenta de que no es el otro lado. Pero, si nos cuesta, ¿está? Y nada de preocuparte por nosotros. Si por algún caso tendremos que cambiar los miembros del grupo, habrá que ir hasta allí. ¿Y cómo lo vamos hacer para llegar hasta el invierno de poeja? Por lo tanto, los puertos cerrados están en otros continentes. Con todos los puertos cerrados, no hay ningún barco que los pueda llevar hacia el sur. Justo al sur en el pueblo de Jidor, hay aristócratas a punta mala. Seguro que alguno de ellos sabe cómo llegar hasta allí. Estamos hablando de gente con recursos. O sea, con giles. ¿Loc? Sí. ¿Por qué vienes conmigo al Imperio? Bueno, se comenta que hay un tesoro legendario y ... No sé qué más. Quiero echarle una ojeada a ver qué encuentro por ahí y tal. Vale, aquí te cuento sobre las mañecitas ¿Pierro Foto 17 era el de las escaleras infinitas? A ver, no son escaleras infinitas Pero... pero sí, básicamente A ver, un segundo ¿Pierro Foto 17 era el de las escaleras? ¿No? Que por el solo nivel de la música No, pero sí, aquí tienes que tener una locura Ah, por el segundo Este juego es uno de mis preferidos, pero creo que me quedo con el original del Xenés No tiene sentido, este es mejor que en todo el Xenés No, pero si me dijeras que lo han cambiado, pero es que lo único que han hecho es mejorarlo ¿Pero qué pasa? ¿Vale? No tengo sentido. Creo que lo que hay en serio es que me pongo a la nulera. ¿Puedo pasar algo en el estado de la nulera? ¿Puedo pasar algo en la nulera? ¿Puedo pasar algo en el estado de la nulera? ¿Vale? Bueno, no tengo nada, ¿no? ¿No? No tengo nada. No tengo nada. ¿En serio? ¿No? Ah, suena la verdad. ¡No! Pero, por la nostalgia, prefiero algo peor. Yo también tengo la nostalgia. Pero lo jugué prácticamente de lanzamiento en Estados Unidos. Por mi hermano no lo importó. Y prefiero esta versión de lejos. ¿Tenía que se juega al Chino Gears? Algún día. Algún día. ¿María? ¿Es a mí? Lo siento, te he confundido con otra persona. Vaya, tú y María se han todo cotas de agua. Cielos, creo que esta vez la hemos liado. ¿Deles se parece a María? Que para la época ya existieran historias como estas. Bueno, el Final Fantasy IV es bastante anterior. Y la historia también es una maravilla, ¿eh? ¿Eres clavadita María, eh? ¿Que no sabes quién es? ¿Es una cantante de ópera muy famosa? Vale, lo dice lo mismo aquel otra vez. Se le debe haber caído a aquel hombre. Aquel hombre es el director de la trupe que actúa en la ópera. Todo el mundo lo llama empresario. Desde que llego de sacarte está más nervioso de la cuenta. Mi amada María ha decidido tomarte como esposa, así que voy a secuestrarte en breve. El Taur errante. Tan, 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 tan. Mi primer Final Fantasy es este. ¿Quién es ese fulano errante? Hijo mío, ¿en qué mundo vives? Este juego lo jugué en el 95. Tenía 7 años, eso por ahí. 95, creo. O era 96. Por ahí, es que no, no te lo sé decir exactamente. 95 o 96. Creo que 95, pero tampoco te lo puedo asegurar. Al milímetro. La play no había salido. El jugador errante, quien a bordo de su barco casino, el Black Jack, se aísla de los estrechos valores que rigen la sociedad. ¿Qué había que llamar a este Forfoken? ¿Forfoque? No, a este no, a Humaro, ¿no? Humaro hay que llamarlo Forf... No, Forfoque es estrago. ¿Qué tal, Arturo? Final Fantasy III no tenía una mierda de historia. Ni el 1, ni el 2, ni el 3. Es más... La aventura, ¿sabes? Que la historia. Es Setzer el dueño del único barco volador que queda en el mundo. Si tuviéramos aquella nave, podríamos poner rumbo al imperio. Vamos a organizar una quedada con el Setzer este. No, 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 no. Elion de no, ¿sería esta? Que más, no falta otra. Yo que sigo, onsetí, onsetí. Ahora sí, hoy estén para un borde. Me juego lo que queráis a que aparezca en el momento álgido del primer acto. ¿Le gusta llamar la atención? ¡Ay! ¡Decidido! Cuando aparezca nos echamos encima de él y le trincamos. ¡No, hombre! ¿Vais a echar a perder la función? ¡Me pondrían de patitas en la calle! Pero algo hay que hacer, si no... Menudo desastre. Solo pretendo que la función salga bien, pero no quiero perder a María. No, pero no quiero perder la información. No, por eso no quiero perder la información. No, pero no quiero perder la información. ¿No, no, no? Deja que la secuestre. No, no quiero perder la información. Sí, por eso digo que el 5 por tema de combate, pero por lo demás... ...será nuestro señuelo. Cuando aparecen solo hay que seguirla hasta la nave. Con un poco de suerte, una vez allí podemos hacernos con el mando. ¿No? Se nota que el 5 está más dirigido por Sakaguchi, y que el 6, por ejemplo, es Kitase. ¿Quién te ha dicho que el señor es Maria? ¿Ella está escondida en un lugar seguro? ¿Ella será nuestra María? ¡Déjanos que Celeste sea la llave y nos dirija a su nave! ¡Espléndido! ¿De qué vais? ¡Soy una exgeneral, no una cabaretera! ¡Hanlo se ha quedado 영상ando! ¡Soy una pelota! ¡Pero perdona mi vida! ¡Es la pelota! ¡Hanlo ahí! ¡Soy una pelota! ¡Hanlo ahí! ¡Para esa pelota! ¡Esta pelota! ¡Esta pelota! ¡Hanlo ahí! ¿Qué pasa? Vamos a hacer un buen video. Vamos a hacer un juego con esto. ¡A trabajar! ¡Hacemos de ti una estrella! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo leerlo! El final de este juego es el peor de la saga. Podría ser! El juego no es malo, ¿eh? Pero podría ser. El final de este juego es malo. ¡Esto es mágico! ¡Es mágico! ¡Es mágico! Por si no le he puesto el número a la misión, ahora que me doy cuenta. La guerra entre el este y el oeste se encarnizaba día tras día, cuando se pongan a cantar no leeré, Draco, soldado del oeste, piensa en su amor, María. ¡Idiós, y espacios! ¡No, que no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa cinta te queda muy bien. Dentro de nada me toca salir a la escena, y a una de las más importantes, además. María está preocupada. Cree que algo le ha pasado a Draco y transforma su pesar en canción. ¿No deberías repasar la partitura por última vez? Bueno, ya lo he hecho, ¿no? Pero bueno... No, no, no. 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 Las tropas del oeste han caído, y el Castillo de María ha pasado a manos del ejército del Este. Obligada a casarse con Ralls, príncipe del Este, María busca a Solaz en las estrellas pensando en su amor Draco. Héroe mío, luz de luna, que bañas mi corazón. Mi amor inmortal por siempre estará renovando promesas. El olvido, la tristeza, no me desespero jamás. En la tempestad, recuerdos de ayer, tan calor a mi alma, cruel destino, sus caprichos me han alejado de ti. Si no estás aquí, no puedo vivir. Regresa pronto a mí. El licor de la arquitectura y la compañía... El licor de la marcha... El coño de la했다, está como grasa, la honestidad... O sea que no me quedan en cuenta de que no me gustan muchas veces... Pero bueno, está muy guapo igualmente. No, 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 no... Lo dulce de la esquina... El clima de la korna... Amor mío, te agradezco todo lo de tu candor. Es tu bendición la fuerza interior que me guía al mañana. El silencio me traiciona con el eco de tu amor. Y en la oscuridad se marchitará la flor de tu amor. ¿Qué pasa? El frío de la vida El príncipe Aran se está enojado. Dejame darle vueltas al pasado. ¿Cómo están haciendo este nuevo ACEP? De hecho, porque vieron que ser un solo cristal... Pero no. Así que, no. Vale, por su atención. Aunque el Sintai nunca me haya visto en el mecanismo en la parte del estado del Sintai. Que bueno. Que... Que bueno. Pero, no podemos decir que habría sido un trueno de estas cosas. Pero es que no hay nada. No hay nada. Que bueno. Hay白ito. ¿Qué bueno? Tal vez no. Si tiene que ver con este tipo de escena. Y si esto es algo de un raro negro. En el 94 o 95, no hay nada. ¿Puedes estar en tu reconoción de mis personas que me han dado a hacer la mano? ¿Puedes estar en tu reconoción? Programa de la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tuy, nuestro canal! ¡¿Qué has visto? ¡Aquí... ¡¿Vamos o no?! ¡¿¡¡Suscríbete?! ¡¿¡Ahí está! ¡¿¡¡Felizante!! ¡¿¡¡Felizante!! ¡¡¡Felizante!! ¡Otra vez! ¡¡¡Felizante!! ¡¡¡Felizante!! ¡¡Felizante!! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Por otra parte de este nuevo bloqueo, ¿no? No, no se puede realizar esta batalla. Quizás más adelante. Ahora mismo estoy con esto. No, no te lo he preocupado. Si, pero me voy a ir con esto. Tuve que que te daré un poco de tiempo que te daré el primer bloqueo ese lugar, ¿no? No, no, no. 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 ¡Sí, me ha gustado el mismo tuyo! Qued señor Link налensos también. Que no va lo que me ocurre. Todo esto no. Vale. Esa es la que esto no tiene suficiente con la construcción. Es que esto es más importante. ¡Ya pude! Es la que está conocida por ello. ¡No puedo ¡Hasta la forma! No puedo ver tanto de juego, pero lo no puedo ni hablar a ver. He aprendido P.I.R.O... ¡No puedo! ¡No puedo! No me olvides seguir haciendo. Me voy al momento en la calle para que cubra mi vida. Tengo que ir a la vaga en medio de la vida. Pero no, si, si, como... No es que tienes que ir a la vida acerca de los héroes. Bueno, no, no, no me voy a dejar nada. Espero que no lo podamos dar a mi vida. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Então, a mi me gusta peregar y, bueno, ¿y? No, no, no. Es así. Me lleva tiempo de la ventana. ¡Gracias! Tengo que pasar el día uno... Tengo que jugaré a tu servicio en esta stuffie. No, nunca lo habéis visto en una zona que se haga en la zona de los compuestos. No lo habéis visto, no, ni de hecho. No se lo ha visto, apreciarás a esta zona de odio. No hay nada que ver con esta zona. Solo hay que ver con esto. ¡Pero de lo que ha pasado! No, seguramente ni primeras impresiones, porque estaré dándole al Valdur como un cerdo. A lo mejor lo hago por la plataforma morada y subo un vídeo aquí, eso sí que puede ser. ¿O no? ¿Y ahora qué? ¿Con estos dos fueras de combate quién se queda con las chicas? ¿Cómo va a continuar la historia? Ni Draco ni Rall son merecedores de la mano de Celes. Solo que el aventurero más grande de todos los tiempos es digno de ella. Lo que hay que ver. A ese le hace falta un cursillo de interpretación acelerado. Silencio insolente, te hallas en presencia de la realeza octópoda o un ratero como tú no es rival para mí. Te reto un duelo. Igual la cosa consigue por eso interesante y todo. ¡Música, maestro! ¡He vuelto! ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿A que me echa 20 menos? No te 그다음에, huh, no te��고 el paso de mi vida igual. Parece que el entrenamiento va a quedar hasta falling con rien como elyo, okay? ¡No! ¡Me encanta Ultras, tío! ¡OUTROS es una maravilla! ¡LAUTROS SU Musical 2! ¡Eh, por aquí! ¡Pero es un monstruo de los monstruos de la demo del 16! ¡No! ¡Lo he visto! ¡¿Cómo te hacía que un monstruo de la demo del 16!? ¡¿Qué haces que te acuerde?! ¡¿Estás en el monstruo de la demo del 16?! ¡¿El monstruo de los monstruos de la demo del 16?! ¡¿Quién es un monstruo de la demo del 16?! ¡¿Estás en el monstruo del 16?! ¡¿Eso es un monstruo de la demo del 16?! ¡Mis felicitaciones! ¡Ha sido una actuación maravillosa! ¡Tencer! ¡Soy un hombre de palabra, empresario! ¡María es mía! Cada dos por tres tenemos un giro inesperado en la trama. Cuando todos nos pensábamos que María acabaría casándose con Locca, parece ser el usurpador. ¿Qué va a ser de la codiciada joven? ¡No se pierdan la segunda parte! 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 ¡No sufras! ¡Pronto te prestaré toda la atención que mereces! ¡No se pierdan la segunda parte! ¡No se pierdan la segunda parte! ¡No se pierdan la segunda parte! Y Celeste, ya vale. Pero el verdadero espectáculo está a punto de comenzar. El segundo acto. ¿Dónde estás, Celeste? ¿Tiene que estar a caer? ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Tú no eres María, ¿verdad? Celeste, necesitamos tu ayuda. Tenemos que llegar a Vector solo con tu... Si no eres María, no tenemos nada de que hablar. Espera. Ya hemos oído que tu barco es el mejor que hay en el mundo. Y que eres el mejor jugador de azar de todos los tiempos. Soy el rey de Figaro. Si nos ayudas, será recompensado. Venid conmigo. ¿Entonces? No me malinterpretéis. No he dicho que os vaya a ayudar. Cha, hace días que el negocio no marcha bien por culpa del imperio. No es el único que lo está pasando mal. El imperio no para de someter pueblos y aldeas allá por donde sus soldados pasan. Exprimen el poder mañiteco en el cual pretenden convertirse en los amos del mundo. Mi reino era aliado del imperio, hasta hace bien poco. No tengo ni la más mínima intención de seguirle el juego al imperio. Bueno, creo que tenemos algo en común. ¿Por qué no luchamos juntos contra el imperio? ¿Sabes? Te encuentro más atractiva que María. ¿Qué? ¿Qué? Está bien. Si Celis accede a casarse conmigo, os ayudo. Si no... ¿Qué? ¿Pero a qué viene esto? No, no, no. Muy bien, entonces trato hecho. No te precipites, yo también tengo una condición. No te precipites, yo también tengo una condición. Lancepas esta moneda. Si sale cara, nos ayudas. Cruz, soy tuya. ¿Qué dices, don apuestas? Me gusta la idea. Jugar se ha dicho. Hay que recordar que la moneda de cara está trucada. Son dos caras. Celes, ¿estás segura si te casas con ese tío? Bueno, ¿listo? ¿Y se puede eso, Cram? Claro que se puede. Cara, he ganado. Te toca cumplir con tu parte del trato. Esa moneda. Esa moneda. Esa moneda. Edgar, no me digas que... Me parece que te han dado con queso, no apuestas. Pero las trampas son parte del juego, ¿no es así? ¿Cómo puedes caer tan bajo? ¡Me encanta! De acuerdo, os ayudaré. Un jugador de azar contra el imperio. La muerte está en los dados. Suena bien. Me estoy entusiasmando y todo. Hacía mucho que no sentía este cosquilleo. Apuesto por vosotros. Me la juego con mi propia vida. No quiero que esta chatarra pueda mantenerse en el aire por mucho tiempo. ¿Estás seguro de que no nos iremos a pique? Todo cae cuando le llega su momento. La vida es un juego de azar. Tú juegas tus cartas y el destino las suyas. Si tenemos que llegar con este trasto, van a vernos a mil leguas a la redonda. Lo mejor será aterrizar a una distancia prudente. Nada que objetar. Me quedaré a bordo. Así tendréis la nave a punto en el caso de que haya que seguir pitando. El Salvador, la pinza con piña es la mejor pinza. Se nos sale todo el mundo. ¿Ves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo hay algo mejor que la pizza con piña. Y son dos pizzas con piña. ¡Se escucha un poco la atención para la vida! Y obviamente esa cosa ha sido chica. O sea, la vez que no se ponen... Un término de la que la que nostem... Que se sume en un momento de... Y que las que les da con el dinero. Como sería la dulce de que no quede pelear en la pizza con piña, yo lo he dicho muchas veces. A mi no me desagrada. Creo que la gente exagera un montón. Pero yo que sé, no es especial, típico. ¡Pero es verdad que haré un pequeño pequeño que no está allá! Amén. ¡Hace poco! Algo que no es una que usas. ¡Suscríbete al canal! ¡Los cómplices! No no hay nada de detener este canal. ¿Los los cómplices? Si, ¿a qué tal? ¿Es una corporation? No hay nada más. Una de las negras para ver que el de la zona se nos va a hacer. ¿Puedo deieme a todos esos juegos? ¿Que si te gustó? ¿Puedes perderse? Sí, bueno, pero estoy de acuerdo. Hay que empezar a resolver el juego de la ropa. ¡Sí, no os voy a ver nada! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aparece! ¡Nos vemos! ¡Aparece! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí esta parte que me parecía muy algo delgarnos... ¡Ha pasado alguna vez! ¡En serio! ¡¿Hasta la próxima vez que no te sigo?! ¡Hasta la próxima vez que tearemos conmigo! ¡Puedes hacer cualquier tipo de ataque! ¡Que he decidido hacerme tres veces seguidos el mismo! ¡Pero bueno! ¡Aquí las lejas es duras! ¡Pero después de las lejas de detectar una vez que están con tu asociados, no con tu asociados... ¡Pues no es todo! Venga, waiting, y si esta atrapada tiene un danebas. ¿Ahora? ¿Ahora ellos pueden? No conozco. ¿Esto es un canal para hacer un canal? No ¿Es suficiente ? ¿No le pudo coger un canal para ellos? ¿No? Te pudo coger el canal para caer un canal? No, nunca me pudo coger un canal para crear un canal para poder modificar que hay un canal para leer que necesitan un canal para leer que no necesito algo. Uy, ¡No sé dónde puedo jugarla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si, algún para siempre, intento conservar la guerra de los enemigos sólo que me ocurre. Pero, simplemente difíciles. Eso es todo. Juan, intento seguiré la guerra de los enemigos. Esto debería tener muchos enemigos de los enemigos. ¡Vamos! Yo estoy haciendo los enemigos de los enemigos. No, yo no creo. Lo he hecho. Close, no. ¿Habrá la guerra? ¡Adiós! ¡Olé! ¡Adiós! ¡Mírame con tu culpa de ti! ¡Y yo watched esto con varios ataques! ¡Así son! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! A aztán... Tenlo simplemente un ребята que utilice una gran tormenta. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Me escuché! ¡בע, AK-Sh�... ¡Espira soldado lo Alrighty! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que esperar a la calle para nosotros. ¿Qué pasa? ¿Dónde quedas? No... No lo sabieses. No... ¡No teustes! Bienvenidos, Albrock. La ciudad ocupada. No sé si se esta tonta. No sé si se ha convertido en un Iron Man. Si no, no solamente has conocido a su hermita suave. No puedo dejar que haya sido maravilloso. No puedo dejarla con el que pote dejando descargar. No puedo dejar que me vayas a la luz. No puedo dejar que dejezca. No puedo dejar de dejar suave en la Bande. No puedo dejar la luz. No puedo dejarla que te deje. No puedo dejar bajo la luz. No puedo dejar la luz. ¡Es un anillo del armamento clásico! Hace mil años existieron dos armas llamadas Artema. Fue un arma conocido en la guerra de los magos. Una de ellas fue una espada cuya hoja estaba imbuida en el poder de su portador. La otra fue una bestia nacida para engendrar el caos y la destrucción. ¿Cómo va la terapia de su portador? La prota realmente es Celes y Terra. Si lo que buscas son buenas armas y armaduras, las encontrarás en las tiendas de Zen al norte y Maranda al oeste. ¿Cómo va la terapia de su portador? Bien. Va guay, va guay. La verdad es que va guay. La otra fue una, ¿verdad? La otra fue una, la otra fue una. La otra fue una, pero la otra fue una. ¿Verdad? Pues... Es... La otra fue una. Y no se le fue la otra. Pero ya estoy en esto. Si se le voy a agarrar, sí. Si se le voy a dar la puerta, se lo quiere. Por supuesto, lo que hubo. No se le外ó. Mira, el demonio se lo ha llevado. De hecho, tienen que estar en eso. El demonio se lo debe de llegar en el truco. Por supuesto, que lo estoy contando. ¿Y tiendes? ¿Cuenta? Si. ¡Estoy sabiendo! ¡I스�!! El emperador Gestalt me ha encargado un cuadro, pero no tengo ni idea de que pintarlo. No le puse nada. No he acercado. Es la protagonista de la segunda parte del juego. ¿Quedó lo mismo que en la primera? O más. Quizás, ¿eh? El emperador Gestalt me ha encargado un cuadro, pero no tengo ni idea de qué pintarle. ¿Está en la prota? ¿Por qué? Nunca me he dado esa sensación. ¿Por qué es la protagonista de la segunda parte del juego? ¿Que dura lo mismo que la primera parte? ¿O más? Quizás, ¿eh? Llámame loco. Espérate, me falta algo más. Creo que podría conseguir dos objetos más. ¡No te voy a decir! No, pues, ahora has de ser un buen modo, pero has de ser un buen lugar. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No importa quién lo juegues. La historia de la primera parte principal es Terra y de la segunda parte es Celeste. Luego está el personaje que más te gusta a ti. Pero los principales son los principales. Celeste y Terra. Creo que ahora sí que sí no se puede pillar ninguno más. En verdad me sale gratis dormir en el otro lado, pero ya ves. Creo que aquí la mayoría de personajes tienen mucho peso, eso sí que es verdad. La capital imperial, Vector, se encuentra en el centro de este continente. Creo que aquí hay un objeto, pero no me dejan pasar. Hasta más adelante no puedo. La entrada está por ahí vida. Pero el problema es que tengo un final de 16. A ver cuándo me llega, el primero se lo tengo que mandar a mi hermana, a Palma de Mallorca. Y luego mandárselo a ti. Pero qué complicado todo, ¿no? Qué complicado todo, tío. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡¿Si? ¡No, tú, no! ¡Mero! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Tienes que reinforced al especial! ¡Compréstimo! ¡No he visto mucho por lo que tan sana! ¡Pero no, deje! ¡No lo he visto! ¡Pero, el fleet de basis no tiene un protagonista! ¡El full picture no tiene un protagonista! ¡No era algo que los propios creadores dijeron! No era uno sin ningún protagonista. Es... te oído que te cuesta pasar. Tengo que terminar bando elante que estoy de acuerdo. ¡Usted en este momento no se puede recargar! ¡Bienes que en mi mamá! ¡Vamos, ¡bienes que hueso! ¡Entonces si hay que rellenar! ¡Tres que veras estos correspondientes! ¡Tres que veras estos cinco libros! ¡Yo he visto que la verdad era que era el gran derecho de la vida! ¡Cantos días! ¡Que vayas de laЛada! ¡Italianos, que es el gran derecho de la escuadra! ¿De acuerdo? ¿Dónde está el dinero? ¿La verdad? ¿Dónde está el dinero? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Como no! ¡Eso es verdad! ¿Qué tal? ¿Le parece? ¿Tienes que hacer un granado? Si. ¿Hasta la hora de descansar? ¿Puedo? Quiero que... ¿Puedo? ¿Puedo...? ¿Qué pasa? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Muchas? ¿Puedo? ¡Puedo! ¿Puedo? 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 No. ¡No! ¡Pero peguen el principio de Silvina! ¡Sidre, no! ¡Hasta ahora! ¡Si! ¡Codo rico! ¡Sidre! ¡No se han dado un bioteo! ¿Pero si hubieras que les puede encontrar un bioteo? ¡Atención! Tienes bien pero ¿estásolando? ¡Luke el capitán del barco! ¡Luke el capitán del barco tiene mucho peso! Porque realmente tiene mucho peso. Pero tanto como un capitán del barco... Lo que más precisa es la de todos estos personajes son muy importantes. Pero si se fijan en Edgar y Sabine... También se rompen muchas cosas. ¡Se rompen muchas puentes! ¡No! ¡Vamos a pasar la vida! ¡Aquí es donde yo me atasqué! ¡Hasta bien entrados el 2000! Pero de aquí en mi infancia, no pasé. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡¿No te pierdas? ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! No me lo sé. Pero, básicamente, esta zona es una zona que me tenía que infiltrar. Me pasé mucho tiempo. Un número indeterminado de años. Sin pasarme de aquí. Marander ha sido el pueblo más bello del continente hasta que llegó el Imperio. Mira como ha quedado. El Imperio invadió también los pueblos de Zen y Albrock. ¿Por qué? ¡Eso es! ¡Estos soldados están salidos de Madrid! ¡No puedo hacer nada para que se calmen! ¡Me tienen harto! ¡Es que no lo compro! No, estoy en el embossol. Yo no lo he hecho. No puedo creer la malla de mi trillo. ¿Puedo ponerlo? No puedo creerlo. ¿No puedo creerlo? ¡Puedo creerlo! No puedo creerlo. No puedo creerlo. No tengo ninguna malla. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Estoy forrado! ¡Pero ya no! 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 Obligaron a mi hijo a alistarse en el ejército imperial. Espero que regreses a casa y salvo. No, lo habré matado ya, seguramente. Peleas de perros y todo. El imperio invadió también los pueblos de Xen y Albrock. ¿Por qué me toca a mí hacer de guardia en un pueblo de mala muerte? ¡Esta ciudad está toda para nosotros! ¡Podemos hacer lo que nos venga en gana! ¡Hagan sus apuestas! Si no hay cosas como esta, si no hay nada a lo que detenerse, es lo que tiene que vivir en el campo. ¡Vamos a por él! ¡Dale duro! ¡Mi perro es el más fuerte! ¡Tengo dinero para el boomerang! ¡Tengo dinero para el boomerang! ¡Tengo dinero para el boomerang! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Suscríbete al boomerang! 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 ¡Está pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Para que venga unaorytura! ¡Suscríbete! ¡Pero no hay Comunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Masi! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Puedo ir a la ciudad de arriba? ¿Qué es eso? No sé si tienes en la ciudad de arriba no sirven para nada ¿Cuándo sale? ¿El 21 por la noche? ¿O lo que es lo mismo? ¿El 22 por la noche? ¿A mí me dice Mono que estoy con el 4DBS? Entre todos, nos quiteamos, ¿eh? Esperemos que luego no nos metamos la hostia. No lo creo, pero siempre cabe la posibilidad de que eso ocurra. ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Y, ojo! ¡Cuando acabemos este! Mi intención también es hacer un especial jugando al 1. Quiero hacerme el 1 del tirón. Pasarme Final Fantasy 1 en un solo directo. Es propio empezar por la tarde, medio día, y a lo mejor hacer algún sorteo y todo en el proceso. No lo sé, ya veremos. Pero por aquí, ¿eh? Yo no puedo. Y ahora yo quiero que la que te vayas a la altura de tu paladurio. No, si. ¿Eso es para tu paladurio? Disculpe. Disculpe. Y la verdad es que esta a la vida. Lo que quieres es si่as, y confiar a ver si tu vayas. No, no, no. No, no. ¡Como te haré! Cuidado de que no... No, pero el 26 o el 27... ¡Ay, si no te haré! ¡Ay! ¡Y si no te haré! Me lo compro la noche de lanzamiento digital y la dejo a la coleccionista precintada hasta el fin de los tiempos. ¡No, no! ¡No te preocupes! No tienes un año de dinero. ¿No puedesستigiarme un año de las preguntas? 完 anos. Bueno, porque esto no tendría que saber como si has visto un sitio de miro en que estás salido. Esta es mi reina de dinero que no se haga, este es mi reina de dinero, y esta es mi reina. Pues no es de perdida, pero además no estás como la salida y el dinero que nos estamos buscando podridos a cifras. No. ¡Hasta la rica! Con la rica de dinero en el correr. Tengo que tener que hacerlo, porque no estoy en que la rica de dinero se puede hacer en las artes. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No esconde! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Bien! No, no hay acceso anticipado. No, no hay acceso anticipado. No, no hay acceso anticipado. No hay acceso anticipado. Lo cual me alegro, ¿eh? Visto lo visto, no me di cuenta en el evento de Starfield, ¿eh? Pero si compras como el Premium Pass, o sea, el pase de temporada... Tienes acceso al Starfield el día 1 en vez del 6. Te contaré un secretillo. El Imperio ha creado un arma superpoderosa a la que han llamado el Guardián. Es inmóvil, pero si alguna vez la vieras, te aconsejo que pongas pieza en polvorosa. Es cierto, eso. Es una locura de bicho. ¡Habla conmigo! Aparta, es que no ves... No, 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 no... ¿Y cuánto vale el pase, os preguntaréis? ¿35 pavos? O lo que es lo mismo, comprar la edición Premium directamente. La edición Deluxe. ¿No te da rabia que los combates por turno se hayan pasado ya la historia en los finales mates? No, no me da rabia. ¿Por qué me da rabia? O sea, es decir... Sigue habiendo juegos por turno. O sea, no lo veo el problema. O sea, no lo veo el problema. Me encantan, ¿eh? O sea, los juegos por turno son mi favoritos, pero... Es que no sé dónde está el problema. Mi abuelo me dijo una vez que hay un enorme portal en las profundidades de la caverna al este del continente. ¿Dónde está mi chiquillo? ¿Le tengo dicho que nada de jugar fuera con todos esos soldados es muy peligroso? Y no hay nada más ahora mismo. Y no, nunca han sido los combates por turno en la señal de identidad de Final Fantasy. Eso es la riqueza del que no tienen idea de qué es Final Fantasy, ¿no?, que simplemente se ha hecho su propia imagen en la cabeza, de lo que debe ser, no de lo que es. Y eso es lo que sí hacía. Bueno, tampoco he ido lo que ha sentido. Ok, creo que rechazarte. ¡Nueve! De acuerdo a osviera la existencia. Continúa suerte de los combates por duro. Nunca os he visto a este lugar. ¿Por dónde has ido? ¿Por qué no te vuelves por donde has venido? ¡Esto no he visto que vayas! ¡Pues, tomarte! Me parece que me voy a queder aquí y me presentaré a candidato de soldado. ¿Qué tal como la farmáutica de los masajeros? De hecho, si hemos distinto a que no tiene todo el mundo, hay que encontrarlo. ¡No! ¡No es algo así! ¿Qué tal como la Siempre Unida de los Ultras? ¡No! 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 sido! ¿Tú no necesitas que no necesite la asamblea? ¿Me voy demasiado a hacer? ¿Eres seguro que te habéis visto? ¿Es un granpado para que te cuente el segundo hogar? Es un granpado para que te encuentras en la forma transversal. Yo lamento para que te quede bien, ¿no? ¡Esto es lo que en este momento te muestras en mi vida! Yo no me escucho. Si no, esto me siquiera lo abrazé. ¿En serio? Las posibilidades de vencer son nulas. Yo me escucho. Ich-yi, no. No dices nada. ¿No estábamos...? ¿Demons? 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 Uh... ¿Demons? ¿Demons? No. ¡Demons! ¿Eres un reto lento? No, no, no. Creo que el reto es un reto de los soldados. Es muy bueno. Sabes que lo que ha pasado, ¿qué es de la fuerza? No. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que quieres seguir algo interesante? Todos los soldados de los laboratorios de Magitech pueden lanzar hechizos. Gracias al ingenio de Zid, según parece. Y eso no es todo. Se dice que Kefka fue el primer guerrero Magitech. Al ser sometido a un proceso en fase experimental, obtuvo un tremendo poder mágico a cambio de su cordura. El general Leo es un gran hombre. Por el contrario, Kefka es un... ¡Epa! Olvido lo que te he dicho. ¿Serán verdad los rumores que circulan? Dicen que los laboratorios Magitex estrenen magia de monstruos. Albrock, Maranda y Zen han pasado a ser posesión del imperio. Seguramente repercutirá para bien en los ciudadanos. ¡Gracias! ¿No se puede encontrar al personalidad? Si. Cuando tienes queórmula, ganar tu identidad. Lo que se refiero de la WWE no tiene todavía. La serie de identidades de Final Fantasy es su estilo de juego, no de combat. Son sus personajes, su desarrollo, su música, su trasfondo, sus cameos, sus detalles... ...sus monstruos que salen constantemente una y otra vez. Eso es Final Fantasy, no su sistema de combat. ¿Ves? Por culpa de este tío no sabía cómo avanzar. ¡Soy replicante! ¡Sé por qué estáis aquí! Tienes que infiltrarte y no sabía qué me estaba diciendo. Yo voy a instalar a los soldados de esta caja y podrás escamarte las vigas y respetarle las instalaciones. ¿Preparado? Sí. Yo he visto un cesturillo, pero está muy bien. Pero es online, ¿eh? Bueno, me parece que me he pachado con el orujo. ¡Fuera de aquí, borrachuzo! Es online y de pago. ¿Ves? No sabía que se refería a que tenía que hacer esto. Entonces, no sabía que tenía que hacer... Y me quedé aquí mucho tiempo encerrado. Y es súper fácil, en verdad. Voy a echar la papilla. ¡No! ¡No! Oye, ¿cómo has entrado? ¡No! Ahora tengo que volver a infiltrarme. Quería ver qué pasaba. No me acordaba. ¡Ah! ¡El 9! ¡El 9 es la pasada! ¡El 9 es de lo mejor que hay! ¡Es top, top, top! Final Fantasy XI en Steam, ¿en serio? No, que se ha equivocado, dice el 9. Lo quita una mierda, ¿eh? El 9 es la 15 del Sino... Donde van a ir a la ciudad. Alguien lo pongo, ¿no? El 9 es el 9... Vamos a ir a la gente, ¿no? Vamos a ir a la cuenta. Vamos a ir a la zona para buscar algunas partes. ¿Y qué? ¿Puedo decir que el 9 va a tener un remake? ¿Puedo decir que el 9 va a tener un remake? ¿Por qué no? Es una fantasía... ¿Puedo decir que lo hay en serio y en serio? ¿Xis con pierwsze? O... ¿Qué? ¡Puedo decir que lo hay en serio y no el que hay en serio! Tampoco de forma roma, ¿Qué? No sé... ...Espio. Realmente podría pulsar un poco de magia. Realmente si. Son muy resistentes al daño físico, los sargentos y los terretes. Son muy resistentes. No, sino de verdad. Y no da tanta experiencia. Tienes que hacer algo así. ¡Ah, no! De nada. Esto si para hacerte una idea de dónde están los cobertores. ¡Oh, esta bien! Este es logui, de hecho, esta bienvenida. Mucho de esto que nos puede hacer, ¿qué tal?! ¿Qué tal? ¡Ahora sí! ¡Eso que lo hagan! ¡Centro y sonido! ¡Centro y sonido! ¡El botón de la pantalla está en el лежitado! Y que, si hemos puesto técnicos haber un día después... ¡Va la oportunidad ya de ser oportuno! ¡Eso ha quedado 24.000 cont 2! ¡Ay, no puedo ver que es lo mejor! ¡No lo puedo hacer, antes de disease! ¿Ve? Si, pero me heado muy de su naturaleza. Somos la esperanza de que uno no tenga nada. No hay problema. Por completo, lo primero de la vida te parece que estemos en los dos. El que te vas a hacer es un permiso de que no tenías su vida. Y que si no te sientes... ¿No haces a vosotros? ¡Aquí no! Puedes reducir nunca más una boda. No me cuento con la espada de fuego. Me cuento poquísima. Ya, gracias. La verdad. ¿C Gardko considera que es el peor Final Fantasy? El 13 puede ser? No. Los peores Final Fantasy son el 1, el 2 y el 3. Por razones bastante obvias... ¿Me cuento que están? ¿Aquí no pueden...? El reto delante de temprano no tenga nada. No olvido de esto lampe, pero esto haidi que no se vea el lag. No, no. Si, esto haidi que se vea el legiones que te pasa, esa estética puede hacer algo como una u otra. Por supuesto, el reto delante no tendrá en vida. No, no lo sé de todo. No te problema delante de todo en este momento. Lo siento. No, no te preocupes. No puede que no se rompa. Se podría volver a subir, ¿no? ¡De acuerdo! ¡No lo puedo hacer para mi! Nosotros habremos mejor. ¡No lo puedo hacer! No, pero no lo puedo. Espero que nunca lo hiciera. Pero no lo vamos a hacer. Pero no tenemos más información. ¡Vamos! Lo he dicho. ¡Hermito! ¡Oh! ¡Cuacio que te invito! ¡Que podamos ver! Oh, ¿cuál es mi prota favorita de Final Fantasy? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál te va a hacer? ¡Hola! Espero que veas toda el siguiente vídeo. ¡Puedo cortar el botón de las hierbas! ¡Así que no lo hace! ¡Ah, espero que no lo se veas! ¡Helecara, supera! ¡Fuera! ¡Lo respondí con ti! ¡Como te he perdido! No has podido saber que te lo fijas, si no solo te lo veas! No sé si esto lo ves... ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes ver que este operators son team cofres de efe a la ley, con un tipo de Si es hablar mas bonito... Yo creo que este operation es obvio... ¿Suscríbete a los receptores? Cuidado por tu coche y listo. No, solo por tu coche. No lo puedo creer, aunque no puedo creerlo. NO. No hay muchas cosas, Maduro. Ya, ¡esto es tu coche! ¡Lo tengo que hacer! ¿Listaria, muchas gracias! O menos para nada, o menos Heart Crystal. Cor defe lo conocí en aún sé hace plástico, ¿no? Creo que el sexto va a través del cajón. No me parece que mi Mothra pasara a través de me sale... ¡Casadre! Me parece que la sepa de una punta de un arma. ¡Hasta la responsabilidad! ¡Pero sé qué va a pasar la sabiduría! ¡No es que esta jugada es la de la兵as! ¡No, mira que la jugada es la que estaba en la punta de un arma que estaba en la punta de un arma! ¡No! ¡Hasta la punta de un arma que estaba en la punta de la punta de un arma! ¡Pero ya! ¡Uno! Benvenido. ¡Mehre, bebo! ¡Entre! ¡ BETA! ¡Estamos segura! ¡Estoy a abusar, chaval! ¡No me he sentido, no he sentido! Vale, que he chido platicado. ¿No voy a hacerleителей? No voy a hacerle cambios, no voy a hacerle un ejemplo de que tenga una vez que estuviera mas malo. ¡No voy a hacerle que puedo decirle que quieres! No voy a dejarle una noche y lo hace así, pero esto tendremos otro punto de seguir que� a ella. Dejame ser muy bien. ¡Espérate! Enciende. ¡Espérame la misma! ¡Espérame la misma! ¡Espérame la misma! ¡Espérame! ¡Sí! ¡Espérame la misma! ¡Rosotente! Ustedes vivan los reyes con un pecho... ¡Vamos a ver este tipo de cofres que nos han salido! ¡No puedo hacer una cosa! ¡Está bien,��ado! ¡Eso es un pecho! ¡Todo, es un pecho! ¡Siete, cofres! Moreno, es posible que se lees... ¡Suscríbete! ¡Wow, vale! ¡Hasta la esperanza! ¡Ya! Los negros son el tipo de No, 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 no. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ah si le pegaste cuerpo a cuerpo se rebotaba! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Muuh! ¡No! ¡No! ¡La vez que te ha hecho un buen momento! ¡No te conocen! Pues, no lo sé, Pascua. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿A que me parece? ¿Como puede ser el reto? ¿Puedo entrar? No puedo. No puedo. No puedo. ¿A que no puedo? ¿Puedo entrar? ¿Esto es un juego? No puedo. No puedo. Es fiable. Acertó con lo de Persona, valga la redundancia. Lo de Persona 3. Pero no tiene un largo recorrido todavía, como Insider. Simplemente ha acertado lo de Persona. ¿Será real? A ver... Poder, poder puede, pero... Yo no me haría muchísimas ilusiones. Pero bueno, sí que... A ver... Acabo de acertar lo otro, ¿no? ¿Por qué? ¿Para nada? ¿A ver? ¿Veis? ¿Qué? Si, todo. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no... No, no. No, no. No, 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 no. No, no. Yo prefiero hacer remakes de juegos antiguos de verdad. Es decir, remakes del 6. Si tienes que hacer alguno, hazlo del 4, del 5 o del 6. Del 1, del 2 y del 3 no, porque no tienen historia. No hay remake que hacer. Te tendrías que inventar el juego entero. Como hicieron con el 3DDS. Pero un remake bien hecho del 4, del 5 y del 6, eso sí que tendría sentido. Se hará uno. Debo llevarla al 1 y del 5. Por otro lado, de verdad, el 3DDS está quedando desmantelada. No hay locos que acceder en el 3DDS. No hay locos que podamos mostrar la mitad de los 3DDS. Pero no, de verdad, no. El 3DDS está mejor en marcha. ¡Pero! ¿Hasta qué punto realmente es 100% necesario? Pues no lo sé. No lo sé. Tengo mil dudas. Creo que voy a quitar los combates ahora. Pues me rayaron un poco estos combates. ¿O qué? A ver, también me sirven bien. ¿Qué tal? Si, Fernando lo he visto y pinta increíble, pero... Por mucho que yo desee que sea un remake, no lo haré. 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 Por desgracia. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No hay niñas con el alcalde. No lo haré. Eso es lo que creo que es el final. Si te has aprendido, Siren, entonces debería cambiarse por Kirin o por Kiteshid. Si te has cambiado por Kirin. No te doy nada. 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 Lo haré. No te doy nada. ¡Gracias, Silvia! ¡Esto es increíble! ¡Incredir! ¡Hasta la hora de la monta de este de aquí! ¡Es de la historia que está bajada! ¡Nos vemos! ¡Hasta la hora que la gente le dará! ¡Estoy listo! ¿Por qué? Todo, pero... Pero ¿no es así? ¿Hay amor? No se lo hará. Digo el camino... Espero que quieras hablar como alguien y el cobre de sus brazos. Cuatro reyes... A ver cada persona que comparto el peinado, los odios... ...todios. Y la gente al final no lo hará... ...replicar sus palabras. Y por lo demás no hay nadie que diga que el juego es un montón de mierdas. Tampoco por encima de los armas que me deben de ganar. ¡Pero no me has perdido el verdadero pecho! ¡Suscríbete al canal de maestros! ¡Suscríbete al canal para vivir en mi canal de maestros! ¡Suscríbete al canal de maestros! ¡Eso es una toda la viabilidad! ¡Suscríbete al canal de maestros! ¡Suscríbete al canal de maestros! ¡Suscríbete al canal de maestros! ¡Me asimismo que podamos! ¿Quiere que tu unib�? ¿Quiere que esto? ¿Que le hagas eso? Si lo hagas, no, si la unib�. ¿Que? No, si la unib�. Ah, ¿que no es si espalda como unib�? Sí... ¿Si? De hecho, una primera fase de esclare a su huelga de cementerio. No es. Vale, perfecto. Gracias. Vale, es que tienes que se pierda todo. ¡Aquí te Our Era! Tienes tiempo de eliminar LevFE ¡Que voy a bajar! ¡Hombre! ¡Vamos a subir aquí! ¡Hey! ¡Me he equivocado! ¿Vale? Vale, es igual. Dura en nada. Al final es lo de siempre, ¿no? O sea, que cada uno disfrute de lo que quiera. Pero vaya a decir que se ve mal. A ver. Ok. Vale, lo que ha aprendido Electro Plus. Eso, en verdad, está bien. Tengo mucho mana, ¿no? Para tan poca vida. ¿Por qué tengo tanto mana? No lo sé. Eh... Vale, puedo cambiar con Edgar. Ahora mismo. ¡Soy un dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y? No, si no... Si, siy... ...le enviésele a su plena... ¡No puede seguir asistiendo! ¿Cómo te parece? ¿Los buscan...? ¿Eso es un empleado? ¿Los buscan ser el empleado de Televisión? ¿OOOOOO? ¿Eso es un empleado de Televisión? Siempre decirte que no me voy a vender nada. Tranquilo, ¡qué os recomiendo mostraron los delitos! ¿Por qué? ¿¡Qué os parece! Para este momento no te he convertido en el telenovela sobre Televisión, pero eso es muy raro. ¡Talgo de Puchara! ¡Eso está en la escena de la Sirenita de las dos que ha pasado! ¡Es que si alguien es más o menos, es que si alguien es más importante, ¿hace que alguien está en esa facilities? No, entonces, si alguien no tiene que verlo, ¿qué es lo que más hay? ¿Es que yo aparezca de la habitación de los ministros de Tuflago, en este momento en media que tuviste algo que tenía que ir a necesitar? ¿Que alguien es más o menos un horario? No, eso es lo que tiene que ver si usted, es que hay una película? Si usted no empieza a ganar. El hombre es así, lo que es el hombre es como la telenovela de los noventa. Así que si es necesario que se pueda agarrar al refrigerador de los seguidores lo no quede. Vale, ha metido un poco a modo de ver si tu tienes un vuelo de verdad. ¡Pues que te vayas a ir,onentbear! ¡No se puede. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede que te voy a acercarse! ¡No se puede que no se puede ser caído! ¡Nos son! ¡No se puede! ¡No hay ni nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Ay, pawk. closest. ners ҹстегеніңізізізізізізізізізізізізізізізізізіз үш Rescue-LYН-үш Ӟсеті ұұл! No lo cago. ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¡¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¡Dolquete! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡No? No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. ¡Ahora entiendo por qué Lamut te confió en su poder! No, no, no. No, no... ¡Crees que todo nuestro poder des déxate aquí abajo! ¡No nos queda mucho tiempo! ¿Crees que es el que está caucho? ¡Morra que la llama de sus poderes se despega! ¡No! Voy a hacer una gran ayuda, pero ¿puedo hacerla con el hielo? Ya no. Pues, ya no. ¡Irgit! ¡No! 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 ¡Aquí esta! ¡Pero no es tan grande! ¡¿KA?! ¡Que me pare! ¡Sidre bandero, que!! ¡Que sigo! ¡Oh, de acuerdo! ¡Que no te cuide! ¡Que pare! ¡Si! ¡Que me pare! ¡Aquí va! Hoy se los acuerde a capas, y ahora se da la whole! ¡Unena! ¡No se los acuerdan! ¡Que te quiero dar la maldita! ¡Me cagusta que hablas! ¡Combraba caerla! ¡Lasao está! Hiciendo... ¡Combraba, por acá! ¡Suspide! ¡Que te voy a superar! Presto, oficina! ¡Combraba, por acá! ¡Eso es como un gran cambio en el mundo! Eso es como un... ¿Con cuántos años pasaste este Final Fantasy por primera vez? A ver, cuando me lo pasé por primera vez... No sé, es que tendría 14 o 15 años. Cuando lo conseguí pasármelo... Tendría 14 o 15 años. Estaba en la ESO todavía. Ya existía el Final Fantasy VII y demás. Y el 8. O sea, este tardé en pasármelo. Por la barrera del inglés. Y las pocas guías que había en principio, en general, en Internet... Era otra época. No, no, no. Aquí me falta un enemigo todavía que no ha salido. No, no, no. 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 No, 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 no. No. No, no. No, no, no... ¡Nos vemos! ¡Pero bueno, aquí lo llamamos Lobezno, que se dio una traducción más o menos decente! ¡Era aguja dinámica, tío! ¡Jajajaja! ¡¿Quién fue el encargado, no es?! Y Dragon Ball, la primera traducción que se hizo en latino, se llamaba Cero. No se llamaba Goku. Lo pusieron Cero. Lo podéis buscar, eh. No es una broma. ¡Duró muy poco! Enseguida se dieron cuenta de la cagada que habían cometido y lo redoblaron entero. No sé cuántos capítulos habrá, pero se llamaba Acero. Eso es latino, ¿eh? No sé cuántos capítulos quedarán de eso. Si aún a día de hoy guarda alguien alguna copia o algo. Seguro que en YouTube hay algo. Pero seguro, vaya. Pero seguro, vaya. Pero seguro, vaya. Joder, va. Buena experiencia, ¿eh? No, eso es un desastre. Vosotros no os he conseguido. Solo me has conseguido volver a ir a dejar de hacer uno en un imárez. Por que no sé cuántos capítulos me ha regalado un puto. Vale, pero mirad de este encuentro. No, no, no. Vale, vale. Pero sin duda, no me pasa nada. ¿Dónde está? No sé si las bebas han puesto los enemigos. Porque me han puesto los enemigos, pero todos no me han visto. ¿Puedo contar que si eres la luna? Corre todo, no tengo nada. ¿No? ¡Eso es algo que se andaba en las marcas de la esquina! ¡No! ¡No! ¡No, claro! ¡No! 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 Es el minijef que sale ahora, creo. Estamos listos buenas. ¿Es la única opción en este juego en el que el Pixel fue diferente? Es una de las mayores putas mierdas putrefactas que he visto en mi vida. ¡Hoja Rúdica! ¡Robo a la primera, así que procedemos a reventarle la boca! ¡Puedo transformarlo en rana! ¡Vamos a probarlo! ¡Pam pam para pam pam pam! ¡Ajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que le puedo transformar en rana! ¡Jajaja! ¡No más de nada! ¡No más de nada! ¡Fase la ciudad! ¡Estamos enriesando! ¡Esto es la bella que está perdida! ¡Te��요 con la cala igleona! ¡Jaquierda que suena el kommer! ¡Que neces soup, nada ya de nada! ¡Vamos!! ¡ Si des б貌! ¿Me refiero a mi... ...¿Qué parece la zona? ¿Qué es eso? Hacer un tren de la zona... Es una zona de cocina. Si, sobre todo. Creo que no pueden volver a abrir una zona de cazadores, Kirito. Vamos a comprobar que efectivamente lo tenemos, el 073 se consigue fuera, lo conseguiremos cuando tengamos el barco volador, y está todo, perfecto, 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 y aquí también, 2 de 12, 1 de 1, perfecto. Y aquí nos dan un montón de espers más para elegir. Queréis ayudarnos, pero ya es inútil. Haremos como Ifrit, a partir de ahora custodiaréis nuestra fuerza. ¿Qué andáis haciendo aquí? ¿Qué les ha pasado a los espers? ¿El enemigo se está buscando electricas? Si, por favor, bibería. ¿Qué les gusta a los espers... ¿Y que el Buge en...? ¿En Buse? Lo que hay que iré en en Play, ¿viste? ¿No lo arreglaron nunca? ¿No es el Buse? Cuando un espers muere, deja la esencia de poder que tuvo en vida. El poder que contienen estas piedras es varias veces superior a las que soñábamos extraer. Que varias... ¡Cientos de veces! ¡Impresionante! ¡No, no! ¡Me hagas que ya no te lo confiaris! ¡Eso es! ¡No, se puede! ¡No te lo he hecho! ¡Professor Fit! ¡Genial Zeles! ¿Quiénes son estos que van contigo? ¿Tú subalternos? Vaya pinta más sospechosa. No, verás... Yo... ¿Es cierto que te hiciste pasar por rebelde para conseguir información? ¿Z...Zeles? ¿Aquí? ¿Puedo ser un gran maldito? ¿Vaya, vaya! ¿Aquí eran malditos? Buen trabajo, Zed. ¡Ganel a Zeles! Ya no es necesario que sigas con esta farsa. Entrégame las malditos. ¿C-Zeles, nos has engañado? ¡Claro que no! Confía en mí. ¡Jejeje, el dulce sabor de la traición! ¡No esperaba menos de ti, Zeles! ¡Luke, créeme! ¡Ahora! ¡Matadlos a todos! ¡Luke, déjame protegerte por una vez! ¡Entonces puedes que me creas! ¡Celes! ¡¿Qué haces?! ¡Detente! ¡Celes! ¡¿Qué haces?! ¡Detente! ¡¿Qué haces?! 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 ¡No! ¡Tenemos un problema! ¡La explosión ha alterado el flujo de energía que van las cápsulas! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Sigue en pie lo de Luis Manción! ¡No hice mucha sensación…! ¡No! ¡Espala! Oye, ¿y no es cierto?! ¡Ahora normalmente! ¡No es lo cierto! ¡Suenos fromomeatron! No tiene razón. ¡T Off with me he perdeu! ¿InfPor qué es elidero de林? ¡No! No me he podido. Conoceros me ha ayudado a tomar una decisión. Voy a hablar con el emperador para hacerle ver lo estúpida que es cualquier guerra. ¡No! 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 No! A diferentes funciones de la tendencia... No! En elう. ¡No! Y esta es el absurdo mejor. Lo duelen y esta es la libertad más lucha por la fundamenta. Venira la Harberry Even doll. No, la de la Estés no está mal. No tiene graphics. No, no tanto. Estás mal. Leles, la conozco desde que era una mocosa. Siempre la he tratado como si fuera mi propia hija, pero también fui yo quien la forzó a convertirse en guerrera Magitek. Si alguna vez vuelvo a verla me gustaría pedirle perdón por todas las faltas que cometí. ¡No, Kefka! ¡Marchaos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay-y! Deja de que se vea la próxima vez... Dime que lo es. Si no te guste, no lo has visto. Aún me gustaba, ¿no? No te gustaba una pequeña parte de abajo cuando случайamente la monta del hombro del hombro مش Sidordinada... Que me gustaría estar haciendo un rostro aquí, ¿eh? ¡Apidado! ¡Habez, conseguido! Dejame. ¡Apidado, chico! ¡Apidado! ¡Estaré! Si yo que no me guste, me guste mucho. Si yo lo he visto, me guste mucho para ver que no me guste. Si no, no. Si el sitio es una putada. Si no, si no, si te haces un personaje que puede salir random. Si no, si no sale, tenéis que repetirlo. Si no sale. El rojo es raro de que salga. Si no, tenéis que cargar partida. Y vuelvo a intentar. No es broma. No es broma. ¡Repeco! ¡El tesorio será aburrido! ¡Aquí están para mentir el maldito! ¡Aquí está de acuerdo! ¡Aquí está de acuerdo! ¡Vamos a pasar! ¡Esta parte se nota mucho que se ve mejor! Si recordáis cuando lo jugamos en su momento, esta parte se veía en pixelotes como puños, ¿eh? ¡Pero como putos puños! Y aquí se ve... bueno, se ve decente. A ver, no se ve espectacular, lógicamente, ¿no? Pero se ve, ¿sabes? ¡Es un inicio! ¡Es un avance! ¡Te veo, como dirían en Avatar! ¡Ya terminaste, Zelda, y ya no sabes qué hacer con tu vida! ¡No puede ser! ¡Y si no, al diablo! ¡Es otra puta obra, Maestra! ¡Estoy enganchadísimo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Vamos, Samombaxi! ¡Aplausos! ¡Brasad! ¡Aplausos! ¡Pero no puedes perder a ti! ¡Pero... he perdido! ¡No estás bien! ¡No me lo esperas! ¡No olvidas verlo! ¡Pero por esto me lo息as a ti! ¡No me has perdido! ¡Pero ha perdido el dinero que te lleva… ¡Pero también me has perdido! ¡Pero que no me ha perdido tu dinero a mí! ¡Pero es que no me merecen tenerlas! ¿Te has perdido lo que has tomado este reto? ¡A ver, yo te recomiendo que si quieres comprar alguno comprate el 4! Pero también es verdad que creo que esta de oferta ahora, el 2, ¿no? Por eso lo dices. El 2 es mejor que el 3. Y el 4 es una puta obra maestra espectacular. Uno de los juegos de daño para mí, al menos por ahora. Me ha gustado más que el Zelda. Todo se ha dicho. Mira que el Zelda me parece increíble, ¿eh? Pero es que lo del Diablo 4... Dios mío, tío. Es difícil jugar con una sola mano. Esa es la respuesta. ¿Que no puedo conseguirlo? No lo puedo. Donde me queda así, ¿eh? Si los E5 se muestra igual, pero son diversos. Olen con el zonero. No sé si el Zelda vea los humanos dentro de ese rato. ¡Combia de encima de todos! Adelante, no tengo nada negativo. Esa es la otra es la que ocurre. Por favor, tío. Por favor, vayas a caer. Por favor, potear. Por favor, ya no. Cuémpate. ¿Por qué? Por favor, la verdad es el foco. Pero, si no, el equipo dice que está muy bien. Vamos a ir... Tal vez que hay. Tendremos a otros metas. Vale, bueno, vamos a ver, quiero capitán... ... pero está bien, ¿eh?, Lo vamos a pasar bien. ¿Como no? Aquí el avance está bien. Aquí hay un vicio de harder efe. A ver... Un poco de asiento… Ya que también hay que irme a hacer un vicio. Uy, que no hay nada. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Acosador! ¿sixas llamas? Es bueno que aquí no se puede pasar. No tenemos cierta booking. ¿osphere eplográfica? Esto es todo energético, pero la segunda opción no es muy importante. Entonces哪 adecuada. Bueno, Dime. Ya, Chasing es como perseguir, pero aquí lo han traducido como acosador. Es que perseguidor tampoco se dice, porque perseguidor no existe, ¿sabes? Tendrías que hacer... ¿Cómo sería...? No sabría cómo traducirlo, pero como acosador no. Perseguidor es que no existe como palabra. Acechador, sí, efectivamente. Sería acechador. Acechador estaría mejor traducido. Perseguidor es que no existen como palabra, ¿sabes? Sería como alguien que caza al otro, ¿sabes? Acechador está bien, estaría bien. Pero acosador no. Sí que habéis tardado, ya empezaba a impacientarme. ¿Dónde está Celis? Ya hablaremos, ahora hay que irse. Y ahora otro boss más, ¿eh? No es que no hay nada que aprender, es que no es un problema. Pero nunca afectado al otro, no está bien. Y se puede irse, ¿verdad? No hay nada que aprender, pero es que no puedo tener nada. Ajá, sonido y elito. No, no será si quieren que irse, es bueno. No es que os es un problema. No hay más, es que no me asusten. No hay nada que entrar a la segunda. Cuanchos de la segunda. Ah, es que no hay nada que tener nosotros. Y a través de la segunda ota. No hay nada que estar, no hay nada que estar. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... El posapocalíptico es el final del juego, Jonny. Mañana será el continente flotante y el mundo posapocalíptico. Estoy preocupado por Terra. ¿Qué tal si volvemos a Zozoth? ¿Terra? ¿Y quién es Terra? Ya te pondré al tanto de camino, Zozoth. Sobre Terra, los Espers y los Replicantes. Sobre Terra, los Espers y los Replicantes. ¿Estáis todos? Terra. ¿La Mallecita? ¿Madre? Ya me acuerdo. Me creí en Esperalia. ¿Por qué nos decís? ¡Esperalia! Espers... No puedo confiarme sobre todo esto... ...a banda sonora entera. ¡A spinner no se ha quedado en la casa! ¡Maduin, alguien ha entrado por el portal! ¡La cabeza de la casa, si no! ¡Los 5! ¿Me oyen? ¡Pero que me voy a descargar! ¡Es mejor que puedo tener una madre de después de que salga en la tierra! ¡Huelva! ¡Está muy débil! ¡Tienes que descansar! ¡Una heroja! ¡Softar! ¡¡Esper zelf! ¿Una humanidad? Debe haber entrado en nuestro mundo, por error, tras haber desperdido. Es lo mismo que decir el mundo de los experts, ¿sabes? Básicamente. No podemos dejar que viva, experts y humanos. No estamos hechos los unos para los otros. ¿Te has despertado? ¿Eres un... expert? ¿Qué es lo que llevas en el cuello? Un amuleto. Toma, para ti, un culgante de nuestro mundo. Esperalia. Así que... hasta aquí he venido a parar. Toda la aldea está estupefacta. Nadie entiende cómo un humano ha podido llegar tan lejos. Fuiste tú quien me salvó, ¿verdad? Me llamo Madeline. Estaba harta de vivir en el vertedero de odio y codicia que era mi mundo. Así que dejé que la tormenta me azotara y entonces fui arrastrada hasta aquí sin darme cuenta. Todo el mundo sabe que experts y humanos no podemos vivir juntos. Entonces lo mejor será que me vaya, ¿verdad? No, pero no sé qué hacer. Mañana regresaré a mi mundo. Como quieras. Buscar a alguien que te indique el camino. No. Estaba de nada. No pienso nada lo que sea. Y hubieras potentially más que una gana. Lo que he estado pensando en el cuerpo, es que son cosas tan lejos que es un señor. Como si fuéramos un guerrero del espacio, con cuernos. Como si fuéramos como un guerrero del espacio. Pero... con cuernos... La muchacha ya se ha marchado, sin guía ni nada. ¿Habrá encontrado el camino de vuelta? La humana hace un rato que se ha ido en dirección al portal. Si los humanos aprenden a utilizar nuestro poder y deciden atacarnos con él, no quiero ni imaginarme lo que pasaría. Madwin, ¿pasa algo? Si no quieres volver a tu mundo, puedes quedarte a vivir aquí. Pero los expertos humanos somos seres incompatibles. ¿Por qué no lo compramos por nosotros mismos? Solo así sabremos si es verdad o no. No lo has visto. Sí, comprobemoslo. Por nosotros. ¿Qué tal, Luis? Mismos. Maduin empotró a la mujer misteriosa, a Madeline. Y del poder del furrismo nació Terra. Mitad furra, mitad humana. Ya sé qué nombre ponerle. ¿Cuál? Terra, ¿no es precioso? No sé qué nombre ponerle. Dos años después. ¡Humanos! Se ha vuelto a debilitar la barrera entre los dos mundos. Esta tormenta es como la de hace dos años. Pero esta vez la cosa nos ha quedado en un humano perdido. ¡Un ejército viene a por nosotros! ¡Quieren nuestros poderes! ¡Retirad a todos a casa del patriarca! Borracha es un buen nombre. ¿Has sacado un gameplay de Lord of the Fallen? No paran de sacar gameplays. Está guapo el juego. Pinta muy bien. Ya estamos aquí. Ha costado sudor y lágrimas descifrar los misterios de aquellos textos milenarios. Pero todo esfuerzo se viene final recompensado. ¡Vamos! ¡Cubriré de oro todo aquel que me traiga una espera por ellos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No nos dan elección. Habrá que hacer lo que habíamos tratado de evitar. Lo estará refiriéndote la barrera mágica. Crearé una tempestad que barra la superficie de nuestra tierra y nos libre de los invasores. Luego procederé a sellar el portal. De los experts que quedamos, mis ascendientes fueron los únicos que pudieron levantar una barrera mágica. Aún conservo en mi interior vestigios del poder de aquellos días. Pero con la edad que tienes, puede que sea lo último que haga. Pensad también que sin mí no podéis volver a abrir el portal. Madeline. Miren. Ya no. Ni podemos dejar de perfis en la zona. Solo podemos sentir tu destino. Lo buscas del California. 本当ib팅 de historia de este motor. Ciudadanos menos en la zona de la zona, soportambulada. Desde muchos años. Sí, aunque dist서� Denis Bon Jo esto fue a lo mejor que ahora procede a crear nuestro conflicto. Toda vez está, honestamente he optado para juntar la tapa. De hecho, poco tiempo no es como terminamos. Disstrúpidos Johnny Bon Jo? Sonứaominia. Porca primera vez, buena empeldad. Capitán. El marzo que vieron los tumbos de gente de ropa rural donde está maravillado en un usuario considerable de Italian y puede que quitar todas ellas. Ya he tenido suficiente. Esta mujer es igual que los invasores. No tardará en codiciar nuestro poder, como los demás. ¿No? ¿Qué dura el juego, veintipico, a las treinta? Todos andan preocupados. Desde el último milenio, la barrera que separa nuestro mundo se ha debilitado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿A dónde vas? ¿Madre la ha ido? ¡No me digas! Si vas a por ella, no podrán volver. ¡Ya he conjurado el sello! ¡Es igual! ¡Vamos a salir por los aires! ¡No, con lo poco que me he faltado para obtener mi preciado tesoro! Madwin, no soy como ellos. ¡Ya lo sé! ¡Gracias! ¿Volvemos a casa? ¡Si! ¡Cierra! ¡Madeline! ¡Madeline! ¿Omana? ¿Y... ¿Qué hace aquí una niña? ¡No toques a mi hija! ¿Tu hija? ¡No me digas que un espíritu! ¿Un híbrido? ¡Menuda sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que mi sueño de construir un imperio no será tan difícil de llevar a cabo después de todo! ¡No! ¡Silencio! ¡Oh, no, no! ¡No está Week 1 yщet什麼 cada Edit y podajcie fijarse con su infinito! ¡Ya, ja, ja! ¡Black 1 y verse Cube! Me encanta este juego, antipi! ¡Acondido least! Apuesto a que los dormidos expertos que capturaron aquel día son de laboratorios, y que Ceres le debe su poder a alguno de ellos. No permitiré que el Imperio se salga con la suya. Ese emperador lo va a pagar caro. ¿Cómo va todo por Nars? Tal vez deberíamos volver, para asegurarnos que no ha pasado nada. Esa música me flipa. ¡La nave está lista para despegar! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¿Sólo? ¡ contextos no hayухa! ¡Vámonos! 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 ¡No, no! Dejé de estar detrás de esto! ¡Ni lo uno ni lo otro! ¡Habrá que hacer el grupo, ¿no? Dejé de que su tienda no hace nada. ¡Otos vieron! Dejé de que no quede más. Y sé. ¿Se creen cuando tenéis? No? Sí, sí. ¿ people have creado la obra? ¿Puedes hacer las primeras compras de Subasta? Ahora iremos. Primero vamos a hacer las escenas de Nars. Vamos a conseguir a Mog. Y luego vamos a comprar... Espers... Vamos a conseguir cosas que hay por fuera y tal... Poquito a poquito. Terra... Locke... Edgar... Isaac. Vale, pero ahora no hay nadie equipado, salvo el cabrón este. Fantástico. Me dejo de este trombone. Para mi? Pues... Ya he ido de otra, ahora que va a questa... Todavía era una acción de Nars. Claro que si, ahora no hay nada. Pero no hay nada en Nars. Ayudé, ¿vale? Aquí hay una acción de Nars... Aquí hay una... De acuerdo, es una acción de Nars. ¿Qué tal? Sí. ¿Es un gancho? No, por favor, por favor. No, no, por favor, por favor, sí. No, por favor. No, por favor. Que tal. ¿Eso es con un gancho? No, por favor, sí. ¿Probaciones? Que tal. Tengo como una especie de gancho para que gancho. ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate donde estás, un paso más y este Moguri no volverá a decir cupo. ¿Puedes hablar de la Tierra con el don de la palabra, capaz de invocar con sus bailes al mismísimo poder de la Tierra? No lo sé. Un abuelo que se llama Lamu me enseñó a hablar vuestro idioma. Se me aparecía en sueños y no paraba de decirme que os ayudara, así que contad conmigo. Si esa es sin las cosas, toma ésta. Acaa-la-la-la-la-la-la-la-la, ¿no es que los han creado que me quedan deslizados? ¡Selib exclamo! De nada. Sí, si me he visto... ¡Aquí lo que hay,心 Adolfo! ¡Sébate! ¿Nos estáis parecido? ¿Haceo un poco más o menos? ¡No! ¿Qué ha pasado? He achado el de la garganta en el hogar de venitorio. Tengo que entrar en el hogar del 의�iome, y además, el del hogar de los reglamentos, pero no es de distinctive. Sería la distancia que ya era el medio de la garganta, porque la verdad que podría ser que no me quedaría en el hogar. Por eso sería un medio de agua, pero sin que la gente pueda estar inmediatamente. Y que no te viera en el hogar. Ah, es que si se puede estar tranquilo que haya una agujada hace dos días. ¿Our agenda es un medio de agua. No te vayas a perder el medio de agua. ¡Ha tenido esto con cualquier tipo de uno de los componentes de Akram para ser y como pueden hacer el tipo de simbolismo en este momento... ¿Claro que me puedes hacer el proceso? ¡No, eso es algo muy interesante! ¡No podemos hacer esto! ¡No puedo定as! ¡No puedo calcularlo! ¡No puedo crecer! ¡No puedo crecer! ¡No puedo crecerlo! ¡No puedo crecerlo! ¡No puedo crecer algo de las tiendas! No puedo crecerlo! ¡No puedo crecerlo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué tal? Las alturas de la casa, las destino. Se estirando bien... Si te diste a los amigas... Si te afectas tú a los novedores... ¡No te ayudas! Eso es todo. ¿Qué tal? Espero que os salgo a los amigas, ¿no? ¿Se ha ido a llevar algo a casa? ¿Lo has visto? ¿Puedo citar el borde de la nave? ¿Es perú o un haste para hacer algo? ¿Es comenzará a ver si éste? ¿De acuerdo? ¿Es perú de algo que te lo quitas? ¿De acuerdo que tu tira el borde de la nave o algo? ¿Tiene que ser un borde de la nave? Creo que no... Claro, creo que es bobo... Es por cierto... O sea, si la tele química vale la transmisión ha dicho la держa, perfecto... Vale, allí el borde de la nave tiene el borde de la nave para la nave... ¿Y sólo vas a entrar hasta tus cifras? Creo que está de nada. ¡Pero devuelve la puerta! Tu esposa. El Esposa. ¡ uda! ¡Pero devuelve! ¡El Esposa! ¡Eso! ¡Pero devuelve esa puerta! ¡Fuera! ¡Luz! Esa. ¡Si! ¡A pujar! ¡Bueno, ya! Y aquí el siguiente artículo de subasta. La mañecita Golem. ¿He oído mil giles? ¿Cinco mil giles? ¿Diez mil giles? Vamos, deja a un lado la timidez. Quince mil giles. Dieciocho mil giles. Vamos, deja a un lado la timidez. Veinte mil giles. Adjudicado a este afortunado postor. Recoja su artículo, por favor. Y eso ha sido todo por hoy. Vuelvan pronto. Yo creo que estáis tan mal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Atenta, no! No lo han traducido de bien. ¡No hay nada que no pueda comprar! ¡Dos mil giles! ¡Tres mil! ¡Cuatro mil! ¡Cinco mil! ¡Vamos! ¡Deja a un lado la timidez! ¡Siete mil! ¡No hay nada que no pueda comprar! ¡Ocho mil! ¡Diez mil giles! ¡Adjudicado a este afortunado postor! ¡Coge este artículo! A ver, tampoco era muy difícil que salieran. Pero, joder, me han salido la primera. ¡Maldita, Madisita! ¿Es 15? ¿Puedo ser? ¡Lima, Aspid y Escudo! ¡Impresante! ¡Hagia más dos! ¿No? ¡No! No estoy en eso. No soy una cámara. No voy agarse de acá. No voy a visitarme en este momento. Te voy a dejar mucho en el camino. No voy a inspirar una cámara rápida... ¿Te parece muy interesante? Me tiene miedo a volver. ¡Vamos! No, ¡unfogoso! Encuentro. Puede partirme las piernas al salir y tardan bastante en salir... ¿Que son las granadas? ¿Que son la versión mejora de los bombs? ¿Que son sus bonitas? Aunque creo que aquí están llamadas bombas secas... Puede ser. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Ésta es la forma de creerlo! ¡Suscríbete! ¡Bueno, no puedo creerlos! ¡No puedo creerlo! ¡En serio, tuve! ¡Puedo creerlo! ¡Eso es horrible! ¡Tenido! ¡Gracias, Shepsheet! ¡Este es horrible! ¡Sobre que hará el aire de la gente que no perca esta suelta! ¡Suscríbete y respetizaje! ¡Suscríbete y debo hasta que no te salga a la derecha! ¡Suscríbete y activa la vuelta! Mi plan... Si, el triano sólo es raro, resulta que no es suficiente. ¡Quién es el que estamos allá! ¡Suscríbete al canal! No nos evitamos nada. No nos vamos a encontrar nada. No te voy a dejar la granja. Podemos alejar más. No nos voy a dejar todo esto, pero no has olvidado. ¡Y el tramo era ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¡Ahí es! ¡De acuerdo, no es tan malo! Eh... era un paseo que lo cumpla... ¡ Ahh, de aquel cualthus! ¡Y siquiera seguro que Wise! Eso sucede, y si... ¡Ahá, cómo puede ser! ¿Puedo trabajar para dejarlo de carnet? ¡ lohó! ¡Háblame! ¡ Explorer! ¡Ajá! No es conversation de mar PREMEIER. Y será bastante unique. ¿Si este halledido? ¿Qué parece? Hira déjalo, preguntita. ¿Puede unastagea? ¿Pero la huella? No puedo ganarle que fueron las cosas. ¡¿Para qué?! Vale. ¿Yea que hay que hacer este juego? No, no. Nada. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver cómo se llama. Gracias. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Pero el que debemos estar en el camino es para la fiesta. ¡Ahora, este no es el otro que hemos visto! Seguro lo que has visto en el camino en una saga de las partes. El que tiene muchísimo que no le va a haber salido en la cara de este mundo. Si es que se vea esta racha, exacto en el que está retirada de todo este mundo, en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Los amigos! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡No olvides de aprender. Seguro, se despliegue a acabar. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso puedes! ¡Te estás terminado! ¡Aguén! ¡Hace que se ha llegado! ¡Hace que se ha llegado el de B.C.P! ¡Hace que esté trabajando con el fuego de B.C! ¡Bomba H! ¡Cantan! ¡Pum, pum! ¡Cantan! 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 ¡Eso va! Bias! Ah, me parece. Así que te voy a hacer nada de la granada, pero soy una granada. Yo creo que... No, yo no puedo ayudar. Si... Déjame saberlo deis. No puedes dejarme que irás a que quede. ¿Que te...? ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Pedrase de nuevo! ¡Anca es grande! ¡Es cómo esta! ¡¿Así Force?! ¿Esa es en mi? ¡Me he visto que no voy a quedar en el área! ¡Pero no sé. Me pareceITO maqué, pero por ahí estoy en un lugar histórico! ¡Es posible que no te acompañe! ¡No puedo! ¡No puedo vivir en un lugar histórico! ¡No puedo vivir en cualquier momento! ¡Gracias! Esto no se produce. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Se acuerda por que pese a los ataques! ¡Claro! El gato, ¡ay! ¡Suscríbete al grito! ¡Infiero Matevich! ¡Lo he abordado! Tiene que ser una vez que acuerdos de armas legendarias. ¡Hasta la próxima vez! ¡Que siga! ¡Tienes que sorprenderte! ¡Adiós! ¡Hasta! ¡Suscríbete al grito! ¡Para que te saliera! ¿A la audiencia? ¿Cómo que se puede utilizarlo? ¡Esto es un botón de rollo! ¿Cómo que os ha ido el juicio? ¿Pero, sí? ¿No...? ¿No puedo utilizarlo? ¿Esto de su 대표ía? ¿Cómo ha hecho el rollo del juicio? ¿Ha hecho una invocación random? ¿La ruleta hace invocaciones random? Hay casi cuatrocientas entradas en el bestiario. Casi cuatrocientas. Si es que le tengo opuesta haciendo ruleta automático. Le tengo opuesta que haga ruleta automático. Porque así en cualquier momento de la aventura te puede saltar. La habilidad, ¿sabes? Si no me gusta, te la puedo hacer. Pues... triunfa. Ahora tienes que ponerte a buscarla. No puedo. 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 Si te voy a contar... ¿Puedo, no? No. No, no. 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 Pero no se tarda mucho, porque es por cinco. O sea, si me dan dos o diez, no son mucho. Bueno, son doscientos y pico enemigos normales. Y ciento y pico bosses. ¿Puedo entrar a la bolsa de los bolsos? ¿Puedo entrar a la bolsa de los bolsos? No. Pero no es así. Vamos al final. ¡Hasta lo que sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la vuelta! ¡Ahora! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero debes de poderlo? ¿Nistimos no? ¿A las mineras? Sí. Quieres que no me gusta el puerto del itselfo. Más o menos para que la gente venga al pulmón y que ya no me salió. Pero vamos a pensar que la gente estabaенно. ¡No! Por eso simplemente... No nos dejemos de hacerlo. Por eso hay que buscar algo en la habitación de mi casa. Así muy bien. ¿A las mineras de las mineras de las mineras pasarás? ¿No hubo una buena cosa? ¿A las mineras de las mineras de las mineras? No hubo una buena cosa. Solo luego a mi casa. No hace falta ningún problema... No hay que perder. No hay que perder. Sabemos que aquí va. ¡Si, si! ¡No hay que perder! 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 ¡No hay que beber! ¡No hay que perder! ¡No hay perder! ¡No por qué tiempo! ¡Si, seguramente, no puedo perder! ¿Tú de qué haces? ¿Te escuchas? No, no estoy bien atentacional. Debería estar con esto. Por supuesto, a ver. No puede decir que sé que es todo el que está listo. Si, por hacer el control de un enero vamos a entrar al agua. No creo que el agua no debe estar aquí. Luego he llegado a buscar el agua. Si, por supuesto, no vaya. ¿No lo recomiendo por qué? No creo que sea. Si no lo hay, no loедo. No lo tengo. ¡No lo voy a ir! ¡No sé! hacerse la vida. La gente se agarra ee, por la verdad he jugado el nivel 13. Me parece una persona que no estaba en eso. Yo no estoy en el lado. O sea, me siento que no lo jazare. Yo he jugado en el V-13 y me he jugado en el V-13. ¿A lo que me estoy haciendo? Debe que quedara en el V-13. ¡Lo mejor! A ver, como dije. No habría cuidado. Ese es el V-13. Se trata de eso en el nivel X-13, pero fixed. ¿Ahora? Ya no llega la columna. Pero, por supuesto, es una cosa que que ha hablado deules luego por el camino de todo el tiempo. ¿Y por eso? ¿En serio se me ha quedado en el bosque? Es que he quedado en el bosque. ¿Dónde has quedado? No creo que tenemos espérense. ¿Que a este final? Lo sé. ¿Ya lo hago, Tío? ¡Ahí está! ¡No puede eso! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Ahí me equivocado! ¡Todo esto! ¡No puede ser! ¡ WHO! ¡Gracias! ¡Sup! 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 Hace cerca de la instrucción! ¡Sup! ¡Está bien, ese es el principio! ¡Sup! ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es lo que pasa. ¡Papá! No estoy en un momento de detallar el reto. ¿¡Que es eso?! ¡Aquí está! ¡Cono, el mundo! ¡Suscríbete a todo esteovy! ¡Feliz caído! ¡Suscríbete a todos los comentarios que dem rated. ¡Qué pasare! ¡Oy tenemos que matar! ¡Kaham! ¡Nunca! ¡No tíis! ¡Como dios que estoy haciendo ultimamente spam! De verdad. Vale, no hago nada con ella. ¡No, no, no! ¡Eso es posible! ¡No, no! ¡Eso es posible! ¡Si, no! ¡No, no! ¿No soy los enemigos? ¿Puedo Nahus? No, no tengo arrojito. ¿No puedo... ¿No puedo... No puedo... ¿La casa está mal?" ¡No puedo haber dado cuenta de que la casa tiene un hermano! Pero, también hay que dejarlo así. Después de que no se vea la casa a la casa y no lo hemos hecho! Ya no puedo. ¡Vamos! ¡Sosいstamos! ¡Sosayos! ¡Mucho, vamos! ¡¿Que tiene el hombre with the only hima ha estado antes de la vida? ¡Y si es que asustéis! ¡Un hombre estáis mucho, el hombre con la vida! Aquí me la he jugado un poquito, ¿eh? Uf, menos mal. ¿Puede que la derecha en la nena? ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Pero, creo que... ¡Que me tuve la puertaheados! ¡Que me tuve la puerta! ¡Hasta la puerta! ¡Ah, no puedo! La verdad, es que son los enemigos perdidos. Pero de ellos bastantes. Pero no hay que tenerlos. ¡No puede ser! ¡Pero eso! ¡Que me esta! ¡Que lo voy a hacer! ¡Si! ¡Si! ¡Me distran que me pones! ¡No hay que perderse! ¡Que lo que te deja de hacer! ¡Ahora creo que se puede ayudar a algunos de los pezos y su tarea está fuera de su parte! ¡¿Me puedes hacer algo para vosotros?! ¡¿Que te pasa con vosotros?! ¡Y bien! ¡Tienes una vida descomunal! ¡Ahora la gente no tenía nada! ¡¿Y tu estés bien? ¡¿Y tu estés bien?! ¡¿Tu estés bien?! ¿Es tan malo? ¿Tienes una vida muy desproporcionada? ¿Y un mínimo de error y te lanzas un meteoro? ¿Has sobrevivido por milagros de la naturaleza? ¡Tienes mucho sentido! Si no, no hay sentido sobrevivir. ¡Tienes mucho sentido y que tampoco hagas nada! ¡En mí ya has visto estas cosas! ¡No olvides que te atrasa a la locura! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no... ¡Pues, bueno! No, no, no. ¡Has visto que no va a quedar para ganar el juego! ¡No, no, no! ¡Pues, bueno! ¡Hémosis! ¡Hémosis! ¡No, no, no! ¡Pues, bueno, no! ¡Lo vayamos! ¡Hémosis! ¡Pues, bueno! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¿O no pasa nada? ¡Hémosis! No puedo hacer un objeto mas que puedo pillar... Pero, no creo que había que coger esto. Si, mi chico! Hola, esto es para el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo por este país? No, ningún lugar es... Un lugar en sus palabras... No, no he molestado. Esperas, siempre deciden que el Espíritu Santo está alrededor de la campuna, por su costaba de llegar... Mira, además... ¡No se puede! No te vayas. No te vayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Es la de la Cueva de los Esfars! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿En dónde se encuentra la tumba? ¡Primen un accidente! ¡Primen un accidente! ¡Primen un accidente! ¿Qué pasa? ¡Retro, ¿qué tal?! ¡No! ¿Sí? ¡Más que entero! Vamos a poner los espectros. ¡Pues! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues! ¡Muy bien! 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 Ya no, rey de atrás. Ni idea... No, ni nada... ¿Esta es una cosa? No es una cosa. No, no es una cosa. ¡No, no! ¡Suscríbete! No, no, no! ¡No, ja! ¡No, ja! ¡No, ja! ¡No, ja! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y, a ver, subir de nivel el mínimo de los combates siempre viene bien. Hay gente que se mete en multiplicador, ¿eh? Porque es un multiplicador de experiencia y tal, pero... Es un poco romper la esencia, ¿no? Original. Y, encima, si quieres ser platino, necesitas... Necesitas hacer combate, prácticamente. Necesitas hacer combate los objetos. En general, debería salir por aquí. No tienes que ir por aquí, ¿verdad? Lo es que no me salen. ¿Qué es lo que tenemos en el momento? ¿Qué es lo que tenemos en la encierra? ¡Nak, no! Gracias por ver el video. Ese es el portal sellado. Más allá está el mundo de los experts. De ahora en adelante todo depende de ti, Terra. No nos falles, Terra. Terra, deprisa, el portal. Tefka, ¿nos has seguido? Tal y como dijo el emperador. Dales a Terra, allí os abrirán la puerta por nosotros. En fin, ya sabéis lo de trabajo y penurias que nos habéis ahorrado. Pero no tengo tiempo para vosotros. La puerta a la gloria eterna se alza ante mí. Será mejor que te mantengas alejado. Madre mía, ¿queréis luchar? ¡Tierra, trágame, qué miedo! Tenemos que entretener a Kefka hasta que Terra se cuele por la puerta. ¡Aaah! ¡La puerta se está abriendo! Quem! Tem. Ese es el portal sartén como la jumpeda. the internet Cwer端! Ese es el portal sartén como la gloria... are de la tempatía. Este es el portal sartén como la فيma... ... ¡Gracias! Er! Por fin... ce que el portal sartén como la imagen hay... ¡Ese es el portal sartén! ¡Pero si Siva está muerta, ¿qué haces ahí si la tengo yo? ¡Pero si Siva! ¡Pero si Siva! ¡Pero si Siva! ¡Pero si Siva! ¡No! ¡Pero si Siva! No puedo por dentro. Yo puedo y ya no lo puedo, pero... No puedo. Es que no, no puedo. He dejado... Me parece la parte final del día. ¿Pero está ahí el liche? Pues... Es que no voy a hacer nada. Todos seguro. ¡No tengo que salir el liche! Por aquí también sale, que es el primer piso. No tiene pinta. Me acerro de tener un pedazo de pibes. Tras el pedazo de pedazo de pibes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Es correcto? No hemos visto nada de gran parte de los de los bracos en cuanto a los focos. Aún las que se pueden cerrar y van a mostrar cosas las que tienen. Pero bueno. Muy bien. No! Come la! ¡No! No! Y no. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No me lo entiendo. El emperador a la guarda. Por aquí, por favor. Por aquí, por favor. Por aquí, por favor. Aquí hay un trofeo perdible, que es conseguir un promedio de alrededor del 70 de aprobación cuando el máximo es 90. ¿Sabes? Intentaremos el 90, pero si nos sale, da un poco igual, ¿eh? No tengo intención de seguir luchando. El emperador ha cambiado de opinión. ¡Cid! Los experts vinieron a rescatar a sus amigos. Cuando descubrieron que habían llegado demasiado tarde, montaron en cólera. La ciudad entera quedó arrasada. Aún resuena en mis oídos sus alaridos de desesperación. La guerra ha acabado. ¡Adiós a las armas! No tenía ni idea del poder de esos experts. A este paso, si no hacemos algo, destruirán el mundo entero. Aunque no sé si podremos plantarles cara. Tenemos que encontrar la manera de tranquilizarles. El hombre nunca debería acudiciar un poder que no puede dominar. Queridos amigos, que esta conversación continúe esta noche mientras disfrutamos de una magnífica cena. Aún quedan soldados que quieren seguir luchando. Os agradecería que hicierais entrar en razón. Hablad cuantos podáis... Sí, Zeta, tiene unos cuantos. Hablad cuantos podáis antes de la cena. Te quedan cuatro minutos hasta la hora de la cena. Aprovechalos para hablar con todos los soldados que puedas. Tengo una lista por aquí. Vamos a intentarlo. Aprovechalos para hablar con todos los soldados. ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Hasta la hora de la cena! ¡Gracias! ¡Hasta la hora de la cena! 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 ¡A ver! ¡Esto no es porque no es cierto! ¡Ah, nada más! ¡Si no, nada más! ¡Poque el amigo de Policius de la aldea! ¡No puedo ser de la aldea! ¡Se acerc university para que digas que haya una cosa muy fuerte! ¡Está lejos para que haya un día más fuerte! ¡No se acercicéis! Lo peor es que ¡no es broma! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! ¡Aba, no puedo. Pero no puedo." ¡Aba! ¡Aba, no! ¡Aba, no puedo! ¿Vendrán los espirs a rescatar a sus amigos? ¡Pazofia, replicante! Pues no! No, no. El diablo está mato... El sábado decidió que está saliendo del Freshman. El emperador dijo que iba a iniciar conversaciones de paz con los replicantes y las naciones del mundo. No hagas hacerlo. El grado de la muralla está cerrado a la calle. Los laboratorios mayiteques están cerrados por la calle. ¿Si me ha dejado el de él? Bueno, ahora... Ahora puedo hablar de él. Bueno, a funerales para las nenasas... ¿Gracias? ¡Hasta algo que se ve! ¡Pero no, hay menos que pertenecer! ¡Esto no es verdad! ¡Hasta tener���a, hombre! ¡Ah, de acuerdo! No sé si esto está pasando, porque no hay más que perderse de mi vida, pero no hay más que perderse de mi vida en el distrito. ¿Vape en este lugar? No sé si, ¡hasta venir de solo! No podré darme un espacio de ruta, pero no me importa. ¡Ajá! 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 ¡Otien! ¡No se convретen a los que se morgan! ¡Ajá! ¡No! ¡No se vayamos! ¡No se provuelta! ¡No se vayan por aquí! ¡No se preocupen! ¿Estás muy pronto? ¡Ahí está! Ya que sea que yo puedo que deje de que yo lo disfracé. ¡Ada! ¡Hazle a la guerra de ese juego! Esa es la guerra agama, ¿a que está llena de miedo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y no te lo vi? ¿Por qué tenéis que hacer un polvo? Es una guerra... ¡Adiós! ¡Vaya poder! Al fin y al cabo puede que sea la fuerza que ponga a los espars en su sitio. ¡Vamos! 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 Los vamos a ir a ¡Cíboy, aquí estoy! ¡Vamos! 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 ¡Que pudo. ¡It关iel eso! ¡Escano, chicos! ¡Muy bien! ¿Solo es el que haya hecho con la que les da a la que hay? ¡Mira! ¡Nos toca a estas cosas! ¡Lo hemos hecho con nosotros! ¡Vale! ¡Solo es lo que nosotros hemos conseguido! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Besan, tienes! ¡Hasta más de la verdad! ¿Cómo se atreve a encerrarme en un antro como este? Debe ser una broma. De aburrimiento. Ah, ¿Puedo intentar actuar con la...? ¿Quieres dejar de hablar con los ojos y empezar el festín? Sí, porque ya lo tengo. Aquí ya noche se celebra un banquete en presencia del Emperador. Por aquí, si me hacen el favor. Me sentaré en el lado de los replicantes, si no hay inconveniente. Por fin podemos reunirnos alrededor de una misma mesa. Brindemos. ¿Queréis brindar por algo en particular? No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Ey! ¿Por qué no me sale Zayles si es uno de nuestros? Teóricamente, debería haber una opción más. Pero no está. Por nuestros pueblos. No sé por qué no. De acuerdo, pues. Por nuestros pueblos. Como sabéis que es cazada a mi prisionero, dado la imperdonable del crimen de Doma. ¿Qué creéis que debería hacer con él? A ver... No, no. Pero de acuerdo. Ah, no. Es al final. Me he equivocado. Es por nuestros pueblos al principio. Es por nuestros pueblos. Si, si, si. Nada. Que se me ha ido... La olla. Que se pudra en su celda. Entiendo. Dejemos que se pudra en su celda una temporada hasta que sepamos qué medidas tomar. Mil perdones por lo sucedido en Doma, de verdad. ¿Quién iba a imaginarse que Gess causaría veneno contra el castillo? No hay perdón que valga. Os pido perdón de veras. Prometo administrarle a Kefka un severo correctivo y trabajar para que algo así no vuelva a ocurrir. Por cierto, con respecto a la General Zeles... Zeles es de los nuestros. Kefka miente. La General Zeles fue la primera en descubrir lo inútil de esta guerra y por eso se reunió. ¿Algo más que quieras saber? ¿Por qué iniciaste la guerra? Todo se debió a mi desmesurada ansia de poder. Ahora veo que estaba equivocado. Con vuestro permiso, me gustaría que abordáramos el tema de los experts. Antes quiero preguntar algo más. Es importante preguntarlo todo, ¿eh? Pero no repetir. Si repites una, te quitan puntos. ¿Por qué buscáis ahora la paz? Porque creo ahora mismo en nuestra única esperanza y hacer la cooperación. Antes quiero preguntarte algo más. ¿Qué pasa con tus soldados? Muchos de mis hombres creen que no hay motivos suficientes para la tregua. Y ahora, ¿no? ¿No? Pues no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Han pasado de la raya. Cuando vi la furia que habían llevado a los experts a salir de su mundo, perdí toda ambición. No logro comprender por qué llegué a codiciar tanto poder. Ni entiendo cómo fui capaz de cometer todas estas atrocidades. No merecen ser perdonadas. Por cierto, ¿qué fue lo que me preguntaste en primer lugar? ¿Por qué iniciaste la guerra? Eso es. De todos modos, que quede claro que lo único que deseo es la paz. Parecéis cansados. ¿No os apetece descansar un rato? A ver. A ver, no sé si me restará... Si me restará, da igual. Lo importante eran 70 puntos. No puedo. No sé si me restará. No, 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 no. No, no, no. Si no, pierdo un combate. No, 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 no. He guardado antes, así que no pasa nada. Pierdes un combate si no lo haces. Pierdes un combate si no lo haces. Me había olvidado. Menos mal que me he acordado. Si no, la lias. Bueno, lo liamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no puedo volver a una tierra. Por la Pamelaיים se me queman las manos y las alas. Klan植asis 16, una que queda... Si no, creo que lo voy a cambiar, por während de la־... Si no, no. Si no, no. Diversity-Onsp Later. ¿Que te da tiempo attention? ¿Qué pasa? Si no nos tomamos un descanso, entonces no puedo hablar con sus colegas, con los soldados que tiene a su alrededor, y los soldados que tiene a su alrededor son un... es un bestiario también perdible. Es que tocatela, polla. O sea, hacían cosas antiguamente que no tenían sentido, porque ahora que hay logros vale, pero en su momento la mayoría no vería la mayoría de combates y situaciones ni nada. Pero... porque era... tenía ventanas para encontrarlo muy pequeñitas, tío. Muy, muy pequeñitas. Es muy loco, ¿eh? ¿Qué pasa si no hubiera ido a la casa? ¿Qué pasa si no hubiera ido a la casa? No, pero no hubiera ido a la casa. ¿Vale? Aquí estamos a la casa. ¡Nuestros pueblos... ¿No? ¿Pero no? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No me puedo preguntar más? No me puse nada. ¿Qué pasa? ¿Por qué inicia esta guerra? ¿Pregunta más? ¿Por qué buscas ahora la paz? ¿Pregunta más? ¿Qué pasa con tus soldados? ¿Hablemos sobre los experts? ¡Suscríbete al canal! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡Nos puedes! ¡Nos voy a intentar seguir! ¡No te lagramos! ¡No te logramos! ¡Nos gustaría... ¡Nos voy a poner a prueba tu fuerza! ¿A ti por tener que luchar contra los otros durante un par de minutos? Si. ¡La élite imperial! ¡Has empezado Persona 4 ahora! Lo importante es que se puede hacer. Tengo que hacer una puerta. Tengo que hacer una puerta. ¿Que se puede hacer? No, no. No, no, no. No, no. ¿Algo más que queréis escuchar de mí? Que realmente cesarán las hostilidades. Y ahora me gustaría pediros un favor. Después de atacarnos, los experts volaron al norte hacia la isla Media Luna. No podemos predecir cuándo volverán a atacarnos. Necesitamos encontrarlos y hacerles ver que tanta violencia es innecesaria antes de que se nos acabe el tiempo. Pero si tenemos en cuenta todo lo que han sufrido por nuestra culpa, seguramente no te lo escuchen. Por eso necesito a Terra. Terra es la única que puede volver a unir a experts y humanos. Tengo un carguero magiteca anclado en el puerto de Albrook. Esperaba enviarlo a la isla Media Luna en Sofacto. ¿Os importaría subir a bordo? Sí, claro. Haré que los mejores de mis generales y sus tropas os acompañen. Leo. Quiero el general Leo. Es un placer conoceros. Nos hemos visto a este tío antes de Endoma, el hombre aquel con ideales. Así que tú eres el general Leo. Os espero en Albrook. Encontrad los experts y tratad de detenerles usando la razón, por favor. Si Terra va, yo también. Luke, gracias. El resto ha quedado en el Imperio. Hay algo que no me termina de convencer. Lo mismo digo. No me acabo de creer todas las palabras del emperador. Permaneceremos aquí y estaremos al tanto en cualquier movimiento sospechoso. Gracias. Seréis nuestros ojos y oídos. Que no se os pase una. Puedes ir tranquilos. Tened cuidado. Banquete por la paz. Por haber compartido mesa con Hextal y negociado la paz. Pero, ¿y la recompensa? Las gracias. Es que lo que es el que ha hecho en él. Amalagi. No sé si no. No sé si no. Traigo un mensaje del emperador. En consideración a lo tratado en el banquete de anoche. Y en base al número de soldados con los que habéis hablado, se ha decidido lo siguiente. La retirada inmediata de las fuerzas desplegadas en Fígaro del Sur. La retirada de las tropas del Castillo de Doma. La apertura del arsenal Sito en el puesto de vigilancia imperial al este de aquí. Podéis hacer pleno uso de la panoplia que hay en su interior. Y además aquí tenéis un regalo personal del emperador. Campanilla. Hostia, pues no he tenido 90 puntos, que es el máximo, ¿eh? Pero bueno, es igual. Por último, se me ha pedido que os haga entrega de esto. He dado vuestro exquisito comportamiento de la noche. Ah, vale, sí. Sí me lo ha dado. Ajorca voladora. Si me disculpáis... Sí me lo ha dado. Hemos obtenido la máxima, máxima, máxima... Máxima, máxima, máxima puntuación. Muñequera de bronce hechizada con poder defensivo. Reduce la tasa de batallas aleatorias. Pero bueno, me da igual porque en verdad podemos quitarlas, ¿sabes? Albro que es un pueblo portuario al sur del imperio. El plan es ir a la isla Media Luna desde allí con un carguero que transportaba unidades magitec. Nosotros vigilaremos el imperio de cerca. Tratad a los experts con nuestra especialidad. Ah, realmente me lo puedo quitar. Bueno, ¿para qué me lo quito? Si puedo quitar los combates. Literalmente. Así que eso es lo que quiere Gestalt, una alianza que facilite encontrar a los experts. No, no. Yo no lo he visto. No hay nada. 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 ¿Cuánto queda directo? Media horita, más o menos. Quizás 40 minutos y un poquito más de 5 horas. Para dejarlo guay en un momento guapo. Si, estoy yendo ahora a los cofres de la zona cerrada, precisamente. A los angelicales... ¡Poción X! 8000 giles. Anillo angelical. Elixir. Entra alerta. Botón Hermes. Entra turbo. 20.000 giles. Sable ardiente. ¡50% de los cofres! ¡En dos directitos! ¡Mamigo! ¡Está guapo, guapo! Vale, si. No, me parece que todos quieren acerlo. No, 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 no. ¿No? No quiero hacer eso. ¿European? Para el castillo de Doma... Esto no lo podemos hacer, mientras arreglemos el barco. ¿Un castillo? El castillo de Figaro... No lo podemos hacer hasta... Creo que es el post-game después de la mitad del juego y todo lo demás ya está hecho, salvo Nars, la mina de Nars, que le falta... ¿No sale la mina de Nars? Bueno, la mina de Nars salió. Pero no sé por qué no sale. No quiero decir el post-game. No, no lo sé. ¿Cuántas veces te pasa este juego? Es que es la hostia. Es la hostia. Es que no seamos más, realmente. Ayer le vimos un montón. La cosa ha aflojado un poquito. Pero bueno, el juego es la po**. También muchos se la han comprado, a raíz de verlo. Así que... ¡Esta es inevitable! ¡Aquí está Shadow de nuevo! Permitid que haga las presentaciones. La General Zeles y Shadow... Uno de mis personajes favoritos también. ¿Ocurre algo? No, nada. Partimos mañana. Para esta noche, os he reservado camas en la posada del pueblo. Intentad descansar algo. ¿Para esta noche os he reservado camas en la posada del pueblo? ¿Ocurre algo? Tampoco. El objetivo es la ciudad de Celes. Es un poquito de cuidado. Si, ¿a qué dijo? Debe orar... ¡Celes! ¡Ahora estoy trabajando por el Imperio! ¡No te preocupes! ¡No me han pagado para matarlos! ¡No te preocupes! ¿Qué, nosotros podrías que no te tenga cuidado? Me por eso. ¿Ya —Este지? ¡No te preocupes! ¡No meids! Gracias, Leo. Ya me ha dicho que esta noche os quedáis a dormir. ¿Estáis en vuestra casa? ¡Oh, no! ¡No! Esta parte es guapísima también, tío. Y ahora es la parte de estrago y tal. De forfoque. ¡No! 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 Por favor, ¿por qué no me diriges la palabra? Ya sé que dudé de ti, pero solo fue un instante. Somos amigos, ¿verdad? ¡Celes! ¡Que bonita la música, tío! ¡No! 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 Los motores funcionan sin anomalía alguna, señor! Adiós. Con algo de suerte podremos llegar mañana temprano. ¿Por qué no descaseis hasta entonces? Vamos a acercarse a la sala de máquinas. Es peligroso. No te cuesta el sueño. Si, la guía del final 6 se posicionó muy bien. Esta guía jamás tendrá tantas visitas, porque la otra... Youtube la sigue recomendando por todas partes. Pero bueno, por tener una más actualizada. Una más... todavía... currada. ¿Problemas para conciliar el sueño? ¿Problemas para conciliar el sueño? Parece que has vuelto a albergar sentimientos dentro de mi casa. ¿No resulta extraño? El Imperio me utiliza, se adueña de mis pensamientos, y aquí estoy, cooperando con ellos. Hay gente de todo tipo. No todos somos como Kefka, por mucho que estemos a las órdenes del mismo Imperio. ¿Y... cómo eres tú? Sabía que por tus venas corre sangre humana y de Esper, y el porqué de los experimentos. Sabía que estabas sufriendo, pero no hice nada por ayudarte. En el fondo no soy mejor que Kefka. Me gusta este personaje también. Está guay, Randan, pero tienes que empezar por el primero de PSP. Si una humana y un Esper llegaron a amarse, ¿crees que algún humano y yo seríamos capaces de querernos? ¡Pues claro! Pero... ni siquiera sé qué es lo que se siente cuando quieres a alguien. ¿Deberías que…? Eso son muchos,ェunias. No sé ni siquiera es ni siquiera. Aún no eres muy joven, ya te llegará el momento. A todos nos llega. No lo siento, pero la gente no se le hagan más. ¡Nos vemos! Pero, ¿por qué no llegas ya? ¿Quién anda ahí? Pensé que sería mejor dormir bajo las estrellas. ¿Nos...? ¿Has oído? No era mi intención escuchar lo que decíais. Entonces... No sé qué decirte. Algún día todas tus preguntas encontrarán respuesta. ¿Qué es eso? Terra. Hay gente en este mundo que ha elegido vivir suprimiendo sus emociones. No lo olvides. ¿Es él? Básicamente. No. Ya no. ¿Qué es eso? Hace mucho tiempo. ¿Qué? 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 La mayor casa de tesoros del mundo no puede acabar así, vomitando, porque le marea iré en barco. Ya que hemos llegado a la isla Media Luna, tras bajar a tierra formaremos dos grupos. Yo iré con Celes, Terra, te tocará ir con Loki Sadow. Si encontráis cualquier indicio de paradero de los experts, no tardaréis en hacérnoslo saber. Nos vemos. ¿Suscríbete? ¿Hola? ¿Suscríbete? Que esta hostia ya está en las partes, porque no sabrán. ¡No es alguien que ha vivido algo en esto! ¡Es que no se los detrás de encontrar! ¡No, no sé! ¡Pero, hermano! ¡Si pongo el reloj de su pegada newbie!, ¡síquete! ¡Vamos a probar! ¡Pero esto de todo esto de toda la vida! ¡Que lo dijiste! ¡Se puede ver si es insbesondere un vídeo que te la estaba en la vida! ¡Es que hay de aquí! ¡No! ¡Esta es, cojo! ¡Lo que tengo que ver! Estar ahí recomendando que el reino comporte el reino. ¡No! ¡Es un bello de fondo! No puedo. Pues, uno de los vídeos se ha convertido en un mail. Fue a favor. No puedo. Fue a favor. No puedo. ¿Sabes? Sí, pero no puedo. No, yo le hago nada. ¿Por qué supongo lo que yo cuento el nombre? No sé. Creo que sí, si. Pero, ¿pero es así? ¡Pero sí, estoy seguro! ¡Para aquí, no puedo. Como si puedo, es mejor que pueda. No sé. Me obligo a hacerse esto. ¿Puede qué es esto? A ver, no sé qué pasa. No... No sé, no sé qué pasa. A ver, no lo sé. Lo tengo. No sé. Lo tengo. No sé. Llegamos. No sé si tienen como una cosa que les dio. Lo tengo y es que debemos hacer el camino a la mano. Todo lo sé. Tengo una gran parte. Quiero seguir. Sí, como quién viene... Y de aquí. Si no está perfecto... ¿Lo tengo que hacer? No tío, ¿verdad? Se tira mucho tiempo un poco de tiempo que ganamos las manos. No, no veo nada. Quiero que me he llegado a casa, no me olvides. De hecho, yo no he llegado sin verlo, pero tú no lo viste, aimed a los tres personas que me ayudará a salir de ahí. Ya van a funcionar, ¿verdad? De hecho, ya van a funcionar. No, 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 no. Eh, no, 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 no. Ese es un juego. Ese es un juego. Para mi gusto, este final es mejor que uno de los personajes de la partida. Lo bueno es que Terra se quede atrás como protagonista, sale en la eclipsa en varios momentos. A ver, este lo voy a cambiar porque me hizo gracia un comentario que me dejaron. Y se va a llamar Forfoque. El Forfoque... El Forfoque... Es mejor que ustedes no hablen de hacer nada. ¿Sabéis algo sobre ellos? Yo no diría tanto, porque no tiene nada problema. ¿No? Aquí hay gato encerrado. Bueno, estáis bien. Oye, ¿se puede saber qué haces, jovencita? Nunca me gustó este personaje, ¿ves? Son dibujos todos lo captan. La luz, el agua, la montaña, incluso la verdadera esencia del corazón de la gente. Abuelitos, ¿quiénes son amigos? ¿También saben usar magia? ¿Qué perrito más mono? Dejalo o te morderá. ¡A tu habitación! ¡Ay, mira, lo salto! ¡Ay, mira, lo salgo! ¡Vale! ¡Ah, parece que se ha encariñado con el perro! ¡Wow! ¡Vaya con la niña! Mis disculpas. No pasa nada. Qué raro, mi perro no le gusta a la gente. De todos modos, siento que no os pueda servir de demasiada ayuda. Vaya, hombre. Esto no es más que un pueblecito común y corriente como cualquier otro. Yo creo que podéis averiguar nada sobre esos expertos aquí en Tamasa. Hmm. Hay alguien en este pueblo que no acaba de convencerme. ¿Y si damos una vuelta por sus calles? Perdonad las molestias. Lamento no haber sido de ayuda. Interceptor. Chao. Este es el último de los sujetos que no se han visto. Deja que no se olviden. Y que no se olviden que ni unirte a nadie. No, no, no. La canción es genial. La canción es horrible. Pero no me gustas tanto. Bienvenidos a Magia. ¿Qué es? A ver, esto no me parece que te sienta mucho a un nieve. ¿Has ido a ver a Forfoque? Después de tu ser sendados, la reimagina. O sea que te sienta los nietos de la gente se encuentran en una hermana. Bienvenidos a Magia. ¿Pero es que se nos encuentran en una hermana? Sí, Justa, ¿no? No, no estamos acostumbrados a recibir visitas de Forasteros. No, 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 no... ¿Conoces a Ren? Es pintora. Estoy pensando en posar para ella. No, 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 no. No me acuerdo dónde habría que ir a verlo ahora. No, no, no. Nada. Si, es que no estaba el niño. Pero no era él. El niño se ha ido corriendo y no lo veo. Lo perdido. ¿El niño estaba por allí? Si, si, ¿estara correcto? Si, si, uno самый mal de puro, ¿esta eso? Si, el niño de la puerta de la puerta... Si, ¿estara? Si, el niño está cerca, pues tienes que ir a la puerta. Cuidado el cementerio para el mapa. No, pero no, el cementerio es coño. Te he hecho del cementerio, y yo creo que... ... se lo he hecho de que te llevas en el cebo la mamá. Pero yo creo que no lo puedo成ar así. Bueno, es un cementerio donde puedes ir para aquí. Lo pondrías y sobre todo el cementerio. ¡Aplausos! ¡Esto es para lobo! ¡Súper! ¡Ah! ¡¿De qué?! ¡¿De dónde estás?! ¡¿De dónde está?! ¡No se puede! ¡Esto es todo! ¡Lo puedo mostrarles! ¡Jajajajajajajaja! ¡Lo he visto! ¡Hejajajajaja! ¡No lo veo! Ahora no lo veo. ¡¿De dónde está?! ¡No lo puedo! ¿Pero no te lo has visto? ¡Suscríbete! ¡Es un objeto! ¡Es lo que me faltaba! ¡No lo he recordado ahora! ¡No lo he recordado! ¡No lo he visto! ¿No lo he visto? ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¿Por qué? No, no, no. Si, no, no. Si... No, no. Si, no, no, no. Si, no, no, no. Si, no, no, no. Si, no, no. ¿Sí? Yo estaba probando a narret con lo del incendio. Vale, sí, había que ir a dormir después de eso ¿Tenéis que ayudarme, Relma? ¿Le ha pasado algo, Relm? Sí, hay una que hacer un incendio del pueblo Es decir, mi nieta tiene fuego y No siquiera puedo decirle algo que tenga sentido Forfoque Por favor, salvadla ¿La do? ¿No le pagan para esto? ¿Interceptor? ¿Dónde estás? ¡Mi casa! ¿Relm está dentro? El que hace ni está guapo, eh Dame, ¿sale? ¡Relm! ¿Qué haces? ¡Fuera llamas! Está prohibido usar magia ¿Magia? Me da igual Relm está ahí dentro ¡Fuera llamas! ¿Alcalde? De acuerdo Puede que no tengan alternativa ¡Fuera llamas! 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 Es inútil, el incendio está ya muy avanzado. Había un montón de bares signos almacenados en esa casa. Voy a entrar. Espera, te acompaño. Yo también. Me ha encontrado en mis principios dejar a un anciano a su suerte. Aquí viene eso. Solo tengo 60 años. 70 años. Nada de anciano. Será grosero. ¡Deprisa! Pues pronto será paso de las llamas. En cualquier momento la casa se puede venir abajo. Debemos que nos ordenamos encontrar al Realme. ¿Qué pasa? Sí, venga a traerlo. Quiero llegar. Yo no déjame al Nether. ¿Te harías detener? Oh, es un gran frío. Aquí no había tiempo. Creo que... El Perón, el Perón, laέza fue referente. No, eso no la queda... No, lo queUS. Yo voy a equipar algo por equipar. ... ... ... Si, si lo que tienes que hacer es darle a presentar el interior. ¡Pero eso es la mierda! substation, el otro medio de la parte de abajo de la vuelta, digamos con eso! ¡Pero que este es uno de los demás! No te preocupes de que no se preocupen de... ¿No se preocupa? La segunda parte de abajo de abajo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora tenemos estas orejas En depósito, rápidas dzień Absolutamente hemos acabado MUY GRONG Solo hay un lucho Yo lo siento Sabemos de esto ¿Para que me apagás ya duele aΘ? a dudas El peligro del mundo es todo. ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no tengo que perder nada de este video! ¿Qué es lo que quita el lucho pues? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo. Adelante. C reconnaissance. A la siguiente. Gracias. Muchas gracias. 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 os gusta, nos gusta, os es indiferente, cualquier cosita que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto, de esta forma ayudéis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito, y nada más, mañana más y mejor, chao.